Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 41 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Las 15 personas restantes de Tianlong de desechos huyeron salvajemente en este momento. Lo que es aún más absurdo es que estas 15 personas de Tianlong en realidad se maldijeron entre sí. Algunos dragones celestiales rápidos empujaron a los dragones celestiales lentos al suelo. De esta manera, Rono matará primero a los dragones lentos, para poder ganar tiempo para escapar. ¿Qué están haciendo estos cerdos? En realidad se mataron unos a otros. En este punto pueden actuar Kusan, Sakaski y Paul Salino. Cuando se pusieron de pie, vieron la escena de la gente de Tianlong empujándose unos a otros. Los tres quedaron atónitos de inmediato. Después de todo, todavía son nuevos reclutas y no saben cuáles son las virtudes de la gente de Tianlong. Mirándolo ahora, resulta que el dios que gobierna el mundo es esta virtud. ¿Es una bestia que no es tan buena como los cerdos y los perros? Las tres vistas de los tres se derrumbaron. Lo que sea que dirija, tiene que morir de todos modos, no es así. Luonu sonrió malvadamente y dijo, a los ojos de esa gente del dragón celestial, parece la sonrisa de un demonio. ¡Wosh! Una vez más se engañó a sí mismo y se acercó a una persona de Tianlong, Rono levantó su cuchillo y lo mató. No pienses en eso. En este momento, las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas se habían librado de los problemas del emperador Ian, y las quemaduras en su cuerpo bloquearon el luche de Rono. Alejarse de mí. Rono gritó enojado, y su cuerpo de repente estalló en un aura de tigre. ¡Auge! La estrella de cinco años que empuñaba la espada también sintió una palpitación inexplicable del corazón en este momento. ¿Qué pasa con el aura de este tipo? ¿No es ese el nivel general? ¿Cómo se siente, más que eso? Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, Fivefold Stars, que empuñaba la espada, levantó rápidamente al fantasma de primera generación para resistir el corte de Rono. Silbido. La fuerza de Rono es asombrosa, y los ojos de la estrella de cinco años que empuñaba la espada se abrieron, y sintió que no podría resistirse por un tiempo. Después de todo, el poder de Rono ha estado creciendo desde que comenzó la guerra. Vi que las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas todavía estaban tan firmes como la mano derecha de un perro viejo, pero estaban temblando gradualmente. Obviamente, no puede soportarlo más. ¡Auge! Vi que las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas cayeron repentinamente en este momento. Resultó que el suelo debajo de sus pies estaba hecho añicos, formando un gran pozo. Cinco viejas estrellas con espadas, cayeron en él. ¡Qué poder tan asombroso! Ese tipo, Rono, su fuerza ha aumentado mucho en comparación con cuando estaba peleando conmigo. Garp, Sengoku y otros que se están recuperando también observan de cerca la batalla. Después de ver la espada de Rono sosteniendo la espada cinco viejas estrellas y haciendo un gran agujero, las caras de Garp y los demás estaban extremadamente solemnes. ¡Horrible! El crecimiento de este tipo es horrible. Las cinco viejas estrellas también son potencias de nivel general, pero la batalla con Rono aún no puede prevalecer. Incluso significa ser reprimido. ¡Maldición! Este tipo parece volverse más fuerte de nuevo. ¡Buena oportunidad! En este momento, Rono tomó la iniciativa de esquivar nuevamente y mató vivas a las tres personas Tianlong. Después de todo, la velocidad de Rono también es real. Una respiración es suficiente para moverse cientos de metros. En sólo un segundo, fue tan fácil como la palma de tu mano matar a tres personas Tianlong con cabeza de cerdo que no tenían poder. En sólo dos minutos, cuatro personas de Tianlong murieron en el acto. Ver el miedo reflejado en los ojos de los tres dragones celestiales antes de morir, y el temblor, las heces y la orina por todo el cuerpo. Rono sintió una sensación de venganza en su corazón. No es suficiente. Lejos de ser suficiente. Debe morir. Todos para ser enterrados con sus padres. Basura del mundo, váyanse al infierno. Lo Rono. Matar bestias es como matar pollos. Kaido derribó un CP0 con un palo del color armador Yusakura y vio la apariencia heroica de Rono. La admiración por Rono es aún mayor. Maldita sea. La gente de Tianlong está muerta otra vez. ¿Qué está haciendo el portador de la espada? ¿No está mirando a Rono? ¿Cómo es que cuatro muertos más? Al mismo tiempo, debido a la muerte del agente Dragon. Los otros cuatro Fivefold Stars también estaban un poco distraídos durante la batalla. La gente de Tianlong ha muerto tanto, también están muy heridos. Cinco viejas estrellas. No te distraigas. Es por esto que seremos derrotados. En el momento crítico, Ganggu Kong salió apresuradamente para recordar a las cinco viejas estrellas. En aquel entonces, la armada fue derrotada porque Rono estaba distraído después de matar a la gente de Tianlong. Si esta escena se repite, hoy es el fin del mundo ZF y la armada. Después de escuchar las palabras de Ganggu Kong, las cuatro cinco viejas estrellas también juntaron rápidamente sus corazones, sin atreverse a distraerse más. Oye, bastardo Ganggu Kong Kong, eres muy hablador. Rock se burló, si no fuera por la locuacidad de este el esqueletón, tal vez habría ganado las cinco viejas estrellas aquí hoy. Deja de decir tonterías, Rocks, muere por mí. Las dos cinco viejas estrellas están peleando con Rocks nuevamente. La batalla de los tres hombres fuertes fue oscura y oscura, y el flujo de aire se dispersó por todas partes. Maldita sea. ¿Cómo puedo dejarte hacer lo que quieras? Wulaoxin, que empuña la espada, reapareció del abismo, y sus ojos estaban a punto de estallar en llamas. Después de todo, él también es una potencia a nivel general, y no puede proteger a algunas personas de Tianlong, ¿Cómo se arruinará esto después de que salga? Después de todo, la marina está allí. Aunque las cinco viejas estrellas se distinguen, pero si no tienes fuerzas, ¿quién te respetará de corazón? Al igual que muchas armadas parecen tener un gran respeto por la gente de Tianlong en la superficie, pero desprecian estos desechos en sus corazones. Las cinco viejas estrellas que empuñan espadas no quieren volverse así. Los superiores, después de todo, tienen que mostrar una fuerza convincente. Tengo que dejar que Rono muera aquí. Pronto, las cinco viejas estrellas con espadas se engañaron a sí mismas y vinieron a Ludonuo. Se acabó, malvado. Estoy aquí para darte una probada del infierno. Cinco viejas estrellas que empuñaban espadas gritaron con ojos rojos. Al momento siguiente, la postura original de Fivefold Stark empuñaba una espada de sostener una espada con una mano de repente se convirtió en una espada de dos manos. Una intención de espada extrema salió de su cuerpo. Capítulo 51 La información de alto nivel y el progreso actual dominante. 38,9% Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el gran manejo de la espada del espadachín. El progreso actual. 54,7% Sintiendo el aura aterradora que emana de las cinco viejas estrellas que empuñan espadas, Rono también se puso de pie con una espada. Se ha visto la soberbia dominante que avizora el futuro. Si ignora a la fuerza a las cinco viejas estrellas que empuñan espadas y mata a la gente de Tianlong, es muy probable que resulte gravemente herido. La gente puede ver la mueca solo con la intención de la espada. Parece que la gente de Tianlong no es un montón de basura. Rono también está muy interesado en este truco. Parece que el siguiente momento es el último truco de esta estrella de cinco años que empuña una espada. Es bueno. Muy bueno. Este truco es tuyo. Truco, cuanto más mejor. Sin embargo, es imposible para Rono esperar a que las cinco viejas estrellas hagan movimientos. En ese caso, te dejaré ver algo interesante. Las pupilas de Rono brillaron con anticipación. La arrogancia dominante y la intención de Sable también se levantaron. Se acaba el tiempo. Usa este truco tú mismo para llegar a una conclusión. Piratas. La venganza de la familia mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 42 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Inmediatamente después, un trueno rugió en el cielo y un rayo golpeó el cielo. En las nubes, parece que hay un dios del trueno que está a cargo del trueno y el relámpago, y está lanzando viento y lluvia. Mira, ¿qué es eso? En este momento, Cefa gritó de repente, señalando al cielo. Kiborg Kong, Garp, Sengoku, Crane, Kuzan y otras armadas que no participaron en la batalla miraron hacia el cielo. Todos, de repente abrieron los ojos. Vi un fuerte rayo con un diámetro de casi diez metros debajo de la nube de tormenta, cayendo. Auge. El rugido ensordecedor mostró cuán irritable era este trueno. Trueno, todos corrieron hacia Rono. No, parece que el trueno devoró a Rono. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quiere usar el poder de la naturaleza? Si no lo controlas bien, todo se quemará. Garp, Sengoku, Cefa, Gangukon, él y otros que estaban presentes quedaron atónitos cuando vieron caer el trueno. Rono está usando el poder de la naturaleza. Si se puede hacer, el poder destructivo del movimiento se verá incrementado por docenas o incluso cientos de veces. Después de todo, un puñetazo normal puede parecer mediocre. Pero si hay un rayo unido al puño, o la fuerza de la naturaleza como el magma o la llama. Ese golpe puede matar a alguien. Si Rono puede hacer un buen uso del poder de la naturaleza. Entonces su habilidad con la espada, su dominio y su fuerza originalmente muy poderosas se combinan con docenas de veces el aumento de poder. Las consecuencias son inimaginables. Sin embargo, el poder de la naturaleza no es tan fácil de usar. Leitin dijo que es tan alto como cientos de millones de voltios. Si no está bien controlado, Leitin puede dividirlo en escoria. Después de medio minuto, el poder del trueno se disipó de repente. Después de disiparse, la figura de Rono finalmente apareció frente a todos. En este momento, todos descubrieron que el tijer toru de Rono había cambiado. Uche subió e instantáneamente se cubrió con una luz de trueno azul celeste, emitiendo un sonido chisporroteante. Entre ellos, hay un poder aterrador del trueno. Entonces, Rono cubrió a Uche con su arrogancia dominante, reprimiendo al irritable Tunder. Él en realidad, controló con éxito el poder del trueno. Lo ha suprimido con una presión dominante. Ese tipo de precisión no es algo que la gente común pueda lograr. Kiborg Kong, Karp, Sengoku, Ceza y otros no podían creerlo, Rono realmente lo logró. No, este movimiento parece ser un movimiento de hacha plateada. Así es, el hacha plateada tiene un movimiento poderoso, no será ese movimiento. Inmediatamente después, los ojos de Garp se abrieron, recordando la batalla con los piratas de Roks. Sin embargo, los truenos y relámpagos convocados por el hacha plateada están demasiado lejos de Rono. Entonces Karp y los demás no pensaron en eso por un tiempo. Con el talento de Rono, es fácil aprender los movimientos de Silveraxe. Resulta estar usando el poder de la naturaleza. Opuesto a Rono, las pupilas de las cinco viejas estrellas que empuñan espadas de repente se expandieron y contrajeron. Peligro. Extremadamente peligroso. Al ver la liberación dominante, pudo sentir el aterrador poder del trueno unido al Udo Nuro Uche. Como si pudiera quemar todo en el mundo, Thor. Sin embargo, ha llegado a esta coyuntura, y las cinco viejas estrellas que empuñan espadas conocen el peligro, y se van a ir. Después de todo, este movimiento mío no es rápido. ¿Qué? Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas gritaron enojadas y no se contuvieron. Rono lanzó directamente la intención de la espada de todo el cuerpo. Inmediatamente después, detrás de las cinco viejas estrellas, la cara del diablo se hizo más y más clara. No, esa cara no parece ser la del diablo. Pero el dios de la muerte. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el gran manejo de la espada del espadachín, el progreso actual. 58, 9%. ¿Qué poderosa intención de espada? Rono sintió la extrema intención de espada del fantasma de primera generación. Sin embargo, solo la habilidad con la espada es encomiable. Ludo lo dijo con voz profunda y levantó su espada hasta la cima. Soy un gran espadachín después de todo. Extremadamente arrogante. Los ojos de Wulaoxin, que empuña la espada, están llenos de sangre. Este golpe está decidido a ganar. Giche Hueshisi. Toma la primera generación de fantasmas con ambas manos y sujeta la espada de las cinco viejas estrellas para romper el cielo con una sola espada. Silbido. La aterradora energía de la espada se levantó del suelo y se disparó hacia Rono. El ki de la espada incluso se convirtió en la apariencia del dios de la muerte en el aire, mostrando sus dientes y garras, y el ki fantasma la amenazaba. Uchekirin. Frente al ki de espada de las cinco estrellas que empuñan espadas, Ludo Ludo no entró en pánico en absoluto. Cierra los ojos y siente el aliento de la espada. Tijertorn, brillando con luz eléctrica azul, saludó. Silencio tilde o tilde. Al momento siguiente, la energía de la espada con el poder del Señor Supremo, el enredo y el trueno estallaron en el aire. Sworki, transformado en una antigua bestia unicornio en el aire. Rugido, rugido, fuerte. Viniendo. Las armadas presentes, Kiborg Kom, Garp, Sengoku, Cefa, Krana y otras, contuvieron la respiración en este momento. La parca Vs Kirin. ¿Quién gana y quién pierde? Vi el momento en que el unicornio y el dios de la muerte se tocaron en el aire. El unicornio abrió su boca ensangrentada y la mordió hacia el dios de la muerte. El dios de la muerte sostiene la guadaña en su mano y agita salvajemente hacia el unicornio. Guau. Lágrima. Auge. Fuji chocó, y las dos espadas chocaron extremadamente, formando una gran explosión que barrió instantáneamente. La energía de la espada es vertical y horizontal, y la luz blanca brilla, por lo que las personas no pueden ver los detalles del campo de batalla en absoluto. Solo puedes escucharlo con tus oídos, la colisión entre el unicornio y el dios de la muerte es extremadamente feroz. Bum bum bum. La explosión pronto alcanzó su punto máximo. Entonces la energía se derrama. Después de unos minutos, estaba tranquilo. ¿Quién va ganando? Después de que termine la explosión. Kiborg Kom, Karp, Cefa, Sengoku y otros miraron el centro del campo de batalla por primera vez. Vi que tanto Rono como Ula Oxin se habían alejado, sin aliento. ¿Atar? Justo cuando todo el mundo estaba en duda. ¿Qué es eso? En este momento, los reinos combatientes de ojos agudos vieron de repente que parecía que quedaba algo en el centro del campo de batalla. Eso es. Después, Kiborg Kom, Cefa y Garb miraron atentamente y lo descubrieron. En el lugar donde Rono y las cinco viejas estrellas que empuñan espadas acaban de pelear, no sé cuándo, un brazo extra roto. La ligadura del brazo roto está llena de sangre. Y este brazo roto, como si tuviera timidez, todavía sostiene una espada famosa con fuerza en este momento. El fantasma original. Capítulo 52. Rono, superando la potencia de nivel general. Todos conmocionados 3, 3. El brazo roto en el suelo todavía se aferra al fantasma de la primera generación. Eso es todo. El brazo de las cinco viejas estrellas. No puedes estar equivocado, esa es la primera generación de fantasmas, una de las espadas supremas. A Ula Oxin le cortó una mano a Rono. Kiborg Kom, Garb, Cefa, Warren States, Crane y otros respiraron hondo después de ver el resultado. ¿Cómo es esto posible? Rono le cortó el brazo a Ula Oxin. Ula Oxin es una potencia de nivel general, y Rono le cortó el brazo. ¿Es posible que la fuerza de Rono haya superado la del general? Había un cuchillo en el corazón de todos. Imposible, absolutamente imposible. No importa cuán malvado sea su talento, se convertirá en una potencia de nivel general en un corto periodo de tiempo. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 43 Autor. Está ya Paul Knight Champion, pero por encima de la central eléctrica de nivel general, es un campo que la mayoría de la gente no puede alcanzar. En el campo sobre la potencia de nivel general, el mundo entero, solo hay un puñado de ellos. En el mar de hoy, la única persona que ha atravesado el campo de las potencias de nivel general es solo una. Señor Supremo del Marrox. En este momento, este el esqueletón está vacío, y Garp y otras armadas que observan la batalla ya están abrumados por el río y el mar, y los truenos los arrastran. Este tipo es realmente un recién llegado que acaba de irse al mar durante tres meses como nosotros. Kusan, Sakaski y Paul Salino también quedaron atónitos. El nivel general ya es la existencia que deben admirar, y también es su búsqueda de por vida. Más allá del nivel general, ni siquiera pueden imaginarlo. El brazo del portador de la espada está cortado. ¿Cómo puede ser eso posible? En este momento, la conmoción causada por el lado de Romo de repente atrajo la atención de todos. Incluyendo cuatro estrellas de cinco años, Rox, Wittebeard, Shigil y otros fuertes. También hay líderes de escuadrón como Silveraxe, Wanzi, Jon, Charlotte Lingling, etc. Y la presencia de CP0 y otros. Después de escuchar la admiración de la marina, también dejaron de pelear y se detuvieron para mirar el campo de batalla del lado de Romo. Después de eso, los ojos de todos se abrieron y sus rostros eran increíbles. El brazo de las cinco viejas estrellas que empuñaban la espada fue realmente cortado. Mira la forma en que ese brazo todavía se retuerce en el suelo, el nervio no se ha cortado por completo, muy fresco. ¿Cómo? Los corazones de las cuatro o cinco viejas estrellas parecían ser violentos y torrenciales. La fuerza de las cinco viejas estrellas que empuñan espadas, lo saben mejor. La verdadera habilidad con la espada de una potencia de nivel emperador y un espadachín de alto nivel es excelente. Solo con la intención de la espada, uno puede alucinar y ver al dios de la muerte. Es un genio entre la gente de Tianlong, y es por eso que Lord Jaimo lo eligió como las cinco viejas estrellas. ¿Pero cuánto tiempo ha estado luchando? En menos de diez minutos, el brazo de las cinco viejas estrellas que empuñan la espada ha sido cortado. Si lo reemplaza con usted mismo, me temo que las consecuencias no serán mucho mejores. ¿Es posible que este romo haya superado la potencia de nivel general? Piensa aquí. Los corazones de las cuatro o cinco viejas estrellas brillaron como un rayo del azul, y sus corazones se detuvieron de repente. Demasiado rápido, demasiado rápido. La fuerza de The Evil One ha crecido demasiado rápido. Originalmente pensó que era una potencia de nivel general, fue suficiente para que las cinco viejas estrellas se horrorizaran. ¿Pero ahora ha superado el nivel general? Esto hace que sea difícil de aceptar para las cinco viejas estrellas. Después de esta batalla, parece que el dios debe ser consultado. Golalalala, bien hecho, Rono. Barbablanca sonrió y se rió, y al mismo tiempo, fue extremadamente impactante. Hablando de Rocks Pirates, ¿quién conoce mejor la fuerza de Rono? Excepto por el propio Rono, no hay duda de que es Barbablanca. Después de tres meses de discusiones, Barbablanca conocía mejor la fuerza de Rono. Se puede decir que en los últimos tres meses, Rono todavía estaba a la par consigo mismo, todos eran potencias a nivel de emperador y nadie podía hacer nada al respecto. Si luchas de verdad, no podrás saber quién es el ganador si no luchas durante diez días y diez noches. Ahora que ha cortado el brazo de Fivefold Stars, que empuña la espada, este niño puede haberse superado a sí mismo. Después de todo, Barbablanca se preguntó a sí mismo que era imposible cortar el brazo de una potencia de nivel general en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, Barbablanca no estaba para nada celoso o infeliz en su corazón, pero estaba genuinamente feliz por Rono. Y Barbablanca también decidió en secreto redoblar sus esfuerzos para mejorar su fuerza. ¿Has vuelto a crecer? Una pequeña sonrisa apareció en la boca de Rocks. Este tipo de talento, me temo que me ha superado a mí mismo. Es hora de poner el plan para destruir a la gente de Tianlong en la agenda. Gia-Aa, es realmente sorprendente. El león dorado también abrió mucho los ojos, no esperaba que la fuerza de Rono hubiera llegado al punto en que tenía que mirar hacia arriba. La fuerza de sí mismo es similar a la de las cinco viejas estrellas que empuñan espadas. Si fueras tú quien estuviera luchando contra Rono en este momento, ¿no significaría que el brazo de Rono también sería cortado por Rono? Afortunadamente, no ofendió a Rono en el bote, e incluso lo cuidó a veces. El león dorado se sintió afortunado por su decisión al principio. ¿Cómo se esperaba de un genio con un talento monstruoso? Bueno, mi madre te ama hasta la muerte. Oye, esta es la fuerza del capitán de la séptima división. Silveraxe, Wang Zi, John, Charlotte Lingling y otros también estaban horrorizados. Rono solo ha sido líder de escuadrón durante tres meses, y ha crecido hasta el punto en que puede cortarle el brazo a un general. Este tipo de talento, los cuatro líderes de escuadrón solo pueden mirar hacia arriba. Esos CP0 con máscaras, las expresiones debajo de las máscaras también son aterradoras. Cinco viejas estrellas. La existencia suprema del pueblo Tianlong. Todos tienen la fuerza no inferior a los generales y los fuertes. Su brazo en realidad fue cortado por ese paria extremo mal. Rono, qué existencia tan aterradora. Maldita sea, ¿por qué no te rompiste el brazo? En este momento, a pesar de que los corazones de las personas presentes están anulados, los corazones de las cinco viejas estrellas que empuñan espadas son diez veces más aterradores que la marina. Lo vi agarrando su brazo derecho perdido, su rostro lleno de sorpresa. Obviamente lo corté hacia el brazo de Rono. Pero ahora parece que el brazo de Rono está intacto, pero ha perdido su mano derecha que puede comer y sostener un cuchillo. ¿Cómo? Jaja, como dije, no puedes detenerme. Rono se burló, y el cuerpo medio en cuclillas que estaba sobre una rodilla se puso de pie. Esto es gracias al talento físico que acabo de adquirir, Stelvallon. Puedes intercambiar lesiones por ti mismo. El resultado fue que sólo había una puñalada en su brazo derecho. Parecía que goteaba sangre, pero no importaba en absoluto, ni siquiera un hueso estaba herido. El brazo derecho de la estrella de 5 años que puede sostener la espada fue cortado por él mismo. De esta manera, su fuerza se reducirá en gran medida. En particular, no tiene la habilidad de la fruta, confiando sólo en las habilidades físicas, pero también se especializa en el manejo de la espada. Se puede decir que esta estrella de 5 años que empuña una espada es casi un desperdicio. Sin embargo, no fue fácil para Rono cortar el brazo de una potencia de nivel general con todas sus fuerzas. El golpe de ahora, casi consumió la mayor parte del dominio. Sin embargo, la ganancia a cambio es un brazo de Fivefold Stars, que todavía vale la pena. Cuando algún día alcance una fuerza comparable a la de Rox, seguramente será mucho más fácil. Es hora de cambiar los cuchillos. Rono también miró a Uthoru en su mano en este momento. La espada de Uche ya ha aparecido como un rastro de incompletitud. De ninguna manera, la confrontación en este momento fue demasiado intensa y la espada de Uche no pudo soportarlo. Incluso si envolvió su arrogancia alrededor de Uche, todavía aparecieron grietas. Parece que el Gran Cuchillo Rápido todavía no es comparable con el Gran Cuchillo Rápido Supremo. Hablando de la Espada Suprema, solo hay una frente a ti. Capítulo 53 Hazte más fuerte de nuevo. La Espada Suprema, la primera generación de fantasmas. Un tercio. El Cuchillo Definitivo. Solo hay doce en todo el mundo. Estas doce espadas atesoradas están esparcidas por todo el mundo, y casi todas ellas están en manos de espadachines famosos. Algunos se han perdido, y no sé en qué parte del mundo, esperando en silencio a alguien que está destinado. Se puede decir que la Espada Suprema es una existencia impredecible. Ahora que lo conoció, ¿cómo podría Rono dejarlo pasar? Palmadita. Rono jaló a Uche hacia su cintura y llegó al brazo roto. En este momento, el brazo roto todavía se retorcía y sostenía firmemente al fantasma de la primera generación. El malvado. ¿Qué quiere hacer? Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas abrieron los ojos. Rápido, détenlo. Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas entendieron la mente de Rono e inmediatamente dijeron en estado de shock. Este tipo quiere tomar el Onikiru de primera generación. No, absolutamente prohibido. Esto no es Colchina, sino el Cuchillo Supremo con solo doce en el mundo. Incluso si es el World ZF, se necesita mucho trabajo duro para obtener un Cuchillo tan Supremo. Después de todo, solo hay doce en el mundo, usa uno menos. Tal Cuchillo del Tesoro es difícil de conseguir. ¿Cómo podrían abaratarse en vano los malvados? Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 44 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Además, la primera generación de Gito ha estado en manos de World ZF desde que se forjó y nació, y está en manos de las cinco viejas estrellas. Una vez que la vieja estrella de cinco años abdica y la nueva estrella de cinco años toma el control, el viejo necesita entregar la primera generación de fantasmas al hombre nuevo. Rono no debe quitarme un Cuchillo tan bien entregado. Maldita sea. Debemos detenerlo. Esa es una gran espada, no puede ser obtenida por los malvados. La primera generación de fantasmas, no debe caer en manos de otros. Los ojos de las otras cinco viejas estrellas se llenaron inmediatamente de vigilancia. La fuerza de Rono está creciendo tan rápido que es casi como un cohete. Si cambiara la espada de la gran espada rápida a la suprema espada grande y rápida, entonces la fuerza de Rono sin duda mejoraría aún más. Ahora ha podido cortarle el brazo a un general. Después de cambiar sus cuchillos, podría cortarse la cabeza. Debe ser detenido. Extremadamente malvado. Ni siquiera lo pienses. El anciano del traje que estaba luchando contra el León Dorado inmediatamente quiso correr para detener a Rono. Oye, soy el capitán de la segunda división de los piratas de Rocks, ¿cómo te atreves a ignorarme? Ni siquiera te preocupas por mí. El León Dorado resopló, enviando una energía de espada aterradora, bloqueando el camino del anciano en el traje. Por otro lado, Loxi y Tebeard también detuvieron obstinadamente a las tres Five-Fold Stars. Rono, llegó ante el brazo roto sin obstáculos. ¡Maldita sea! ¿Cuánto tiempo llevará recuperarme? Kiborgorou tiene prisa y ahora quiere detener a Rono. Pero su cuerpo aún no se ha recuperado, así que sólo puede mirar. No son sólo platillos. Garp, Sengoku, Cefa, Crane y otros también están rechinando los dientes. Tomará un tiempo recuperarse. Así que sólo podían ver a Rono caminar hacia el brazo roto de las cinco viejas estrellas que empuñaban la espada. En este momento, el brazo roto todavía se retorcía y sostenía firmemente al fantasma de la primera generación. Este fantasma de primera generación es mío. Rono se inclinó y sostuvo el fantasma de primera generación en su mano. Siguiente momento. ¡Wah-Wah! Sólo sosteniéndolo, el guiche de primera generación estalló instantáneamente en un aura convincente. La hoja de repente mostró una densa niebla negra. Inmediatamente después, la niebla negra parecía estar haciendo un rugido ronco, enredando el brazo derecho de Rono. Interesante, increíble espíritu fantasma, como se esperaba de la espada suprema, ni siquiera es una estrella más fuerte que la gran espada. Sintiendo la tensión en su brazo derecho, los ojos de Rono se iluminaron. Parecía que me iba a tragar vivo el brazo derecho. Su arrogancia dominante está siendo absorbida por el fantasma de la primera generación. ¿Quieres probar si soy digno de usarte? Rono sintió el desafío de la primera generación de Onikiru. No hay duda de que este es el cuchillo que elige al dueño. Un buen cuchillo también tiene su propia conciencia. Si los débiles quieren usar la famosa espada, serán tragados por el aura de la espada misma. Es por eso que las espadas famosas están todas en manos de grandes espadachines. Si no eres un gran espadachín, no puedes controlar la famosa espada en absoluto. En cambio, serás atacado por la espada misma, e incluso el dominante será tragado por ti. Al igual que Ian no en el libro original. En casos severos, el dominante incluso será tragado por el cuchillo y morirá. Interesante, muy interesante, acepto tu reto. Había una leve sonrisa en la comisura de la boca de Rono. Inmediatamente, el impulso comenzó a aumentar continuamente, y el señor supremo escarlata era dominante, saliendo a borbotones del cuerpo de Rono. Dame silencio. Rono gritó enojado, y la arrogancia tiránica se enregó de inmediato con la niebla negra que emanaba de la primera generación de Giché. El color escarlata del señor supremo comenzó a envolver la niebla negra desde todas las direcciones. La niebla originalmente quería resistir y quería romper la arrogancia dominante desde el punto débil. Sin embargo, después de persistir por un tiempo, la niebla se perdió conscientemente y se disipó gradualmente. ¿Admitirás que soy tu amo? Sintiendo la intención de la espada que emanaba de la espada misma, Rono sostuvo al Guitou de primera generación con fuerza en su mano. En este momento, la primera generación de fantasmas no puso resistencia, pero mostró una obediencia total. Hecho. La primera generación de la espada suprema, la primera generación de fantasmas, fue domesticada por el mismo. Completamente diferente del sentimiento de Uthor, la intención de la espada de la primera generación de Guitou es más fuerte y más gruesa. Solo necesita empujar suavemente, el cuchillo en sí mismo absorberá el dominio en el cuerpo, el manejo de la espada. Un buen cuchillo definitivamente tiene una gran ventaja para el manejo de la espada. ¡Maldita sea! Ese tipo malvado en realidad domó al fantasma de la primera generación. Las cinco viejas estrellas que empuñan espadas están casi mareadas. Después de seguir su propio cuchillo durante tantos años, se rindió a los demás tan fácilmente. Esta vez, la fuerza del villano definitivamente irá más allá. Los corazones de las cuatro Fivefold Stars, Steel Skeleton Kong, Warling Stats y otras potencias navales se hundieron en un abrevadero en un instante. El talento original ya es lo suficientemente encantador. Ahora tengo otro gran cuchillo. No hay duda de que la fuerza del villano volverá a crecer sobre la base del original. Hay que aumentar el nivel de peligrosidad de los piratas de las rocas. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. Gente dragón, todos ustedes mueren. Después de resolver las cinco viejas estrellas que empuñan espadas, aunque el consumo de Rono también fue enorme, también usó su poder dominante para domar a la primera generación de Gitou. En este momento, Rono estaba en un estado de debilidad. Pero matar a algunas personas Tianlong de desecho es más que suficiente. No es bueno. Detengan a los malvados. Va a atacar a la gente de Tianlong. Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas gritaron de nuevo, Rono finalmente está listo para atacar a la gente de Tianlong. Sin embargo, no importa cuánto gritó, fue inútil. Las cuatro cinco viejas estrellas presentes fueron obstinadamente detenidas por Lox, Wittebeard y Golden Eons. También hay cuatro líderes de escuadrón luchando con CP0. En la marina, a excepción de una grulla que no es buena para pelear. Kiborg Kong, Sengoku, Garp, Cefa y muchos otros generales y potencias no se han recuperado por completo. Algunos tenientes generales no pudieron detener a Rono en absoluto. Tal situación, las consecuencias se pueden imaginar. Masacre completamente unilateral. ¿Qué? Los gritos volvieron. Casi un cuchillo a la vez, y en un corto periodo de tiempo, tres personas más de Tianlong murieron en el acto. Capítulo 54 De las 19 personas de Tianlong, ninguna de ellas se salvó. Dos tercios. Los tres dragones celestiales se han convertido una vez más en las almas muertas de Rono. En la actualidad, solo hay nueve de las 19 personas originales de Tianlong, menos de la mitad. Estas nueve personas también siguieron gritando y retrocediendo, y trataron de hacer que otras personas de Tianlong los respaldaran. Sienten el miedo antes de la muerte, cerdos. Siente los sentimientos de aquellos que han sido asesinados por ti, antes de que estuvieran vivos. Los ojos de Rono estaban llenos de ira y caminó hacia una de las personas de Tianlong. El fantasma de primera generación en su mano está lleno de fantasmas escalofriantes. Bastardo Nabi, ¿qué están haciendo para comer, vengan y protejan a Lao Tzu? Este bastardo viene. ¿Todos ustedes son un montón de cubos de arroz? Frente al paso de Rono que se acercaba paso a paso, el hombre de Tianlong siguió retirándose y aún escupía a la marina. Corta tus manos primero, o corta tus pies primero. Rono se acercó al hombre del dragón celestial y murmuró, no pienses en lastimar a la gente de Tianlong. Varios guardias fuertemente armados se pararon frente a la gente de Tianlong. Silbido. Una energía de espada afilada cortó instantáneamente la armadura de estos guardias. Dentro de la armadura, la sangre fluyó y varias personas cayeron al suelo. Tú, Paria, aléjate, aléjate de mí. El dragón celestial gritó de miedo y, al mismo tiempo, siguió retrocediendo de una manera muy honesta. Vamos a cortarte las manos primero. Luego vino a la persona Tianlong, Rono pareció pensarlo. Cayó un cuchillo y las manos de Tianlongren fueron cortadas al unísono. Ahora, las cinco viejas estrellas que empuñan espadas ya son inútiles, y la armada no podrá recuperarse por un tiempo. Es realmente barato matarlos como antes. Rono, prepárate para dejarles experimentar plenamente el miedo a la muerte. Ese es el miedo que alguna vez sintieron mis padres. ¿Qué? Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 45 Autor. Está ya Paul Knight Champion. El dragón celestial al que le cortaron las manos gritó como un cerdo y siguió rodando por el suelo. La sangre fresca fluyó por todo el suelo, tiñendo el piso dorado originalmente hecho de rojo dorado. El maligno es un demonio del infierno. Tamade, huye mientras sea el momento adecuado. El resto de la gente de Tianlong también quedó atónita con esta escena. Si esto cayera en manos de Rono, ¿no sufriría él también una tortura tan inhumana? Estos dragones celestiales se dispersaron como locos. Jeje, ¿quieres correr? Rono resopló con frialdad, ignorando al dragón celestial que ya le había cortado la mano, pero al instante se acercó a otro dragón celestial. Si quieres correr, córtete los pies. Con un cuchillo, los pies de un hombre dragón celestial fueron cortados, y el hombre dragón celestial dejó escapar un gemido como un cerdo. Chasquido chasquido. Después de algunos destellos seguidos, Rono planeó cortar primero todos los pies de estas personas de Tianlong, para que no corrieran. En menos de 10 segundos, los pies de los 9 dragones celestiales fueron cortados. Así no podrán escapar. En este momento, en la cubierta de toda la ciudad dorada, los gritos de la gente de Tianlong llegaron uno tras otro. Dieciocho piernas humanas cayeron silenciosamente al suelo, rezumando sangre. ¿Cómo te atreves a tratar así a la gente de Tianlong? ¿Este tipo, es un demonio? Al ver esta escena, todos en la marina no pudieron evitar temblar. Esas personas de Tianlong que no pueden ser provocadas por sí mismas son como cerdos que esperan ser sacrificados en las manos de Rono. La forma en que Rono los trata es similar a como trata a los animales. ¿Diablo? Para la mayoría de las personas, estas personas de Tianlong son demonios, ¿verdad? Rono se burló y luego colocó a las 9 personas Tianlong sin piernas frente a él. Chasquido chasquido. Varios ki de espada consecutivos verticales y horizontales, las manos de 8 personas de Tianlong fueron cortadas nuevamente. De repente, estas 9 personas Tianlong se han convertido en un manche. Los gritos resonaron por toda la ciudad dorada de nuevo. Está bien, basta de torturarlos, solo terminen lo último para mí con tranquilidad. Rono miró a los 9 dragones celestiales que cayeron al suelo e infestados de sangre, con un tono que era como un pozo antiguo sin ninguna emoción. Las 9 personas de Tianlong estaban sentadas en una cuerda de cáñamo y luego se levantaron ligeramente. Las 9 personas fueron fácilmente levantadas. ¿Qué está haciendo este tipo? Kiborg Kong, Garp, Sengoku, Cefa y otros que estaban presentes observaron el comportamiento de Rono y se sintieron perdidos. ¿Por qué no matar a estos dragones celestiales? Señor Rono, ¿cómo puedo molestarlo con un asunto tan trivial? Simplemente vendré. En ese momento, Kaido tomó la iniciativa de ir al lado de Rono para mostrarle su hospitalidad. Joven, muy bien. Pero ten cuidado, no mates a esta gente de Tianlong, todavía es útil mantenerlos. Al ver al atento Kaido, Rono asintió con satisfacción y le entregó los 9 dragones celestiales. Kaido guardó su maza y sostuvo los 9 dragones celestiales en sus palmas como cachorros de pollo con ambas manos, luciendo muy divertido. Después de todo, estas personas de Tianlong son todas humanas, y su tamaño también se ha vuelto más pequeño. Las 19 personas de Tianlong están resueltas. Es hora de retirarse, porque los huesos de acero están vacíos y pronto recuperarán su poder de combate. Después de hacer todo esto, Rono gritó en voz alta, recordando a los miembros de los piratas de Rocks que estaban peleando. Se ha visto la soberbia dominante que avizora el futuro. Tan pronto como los huesos de acero estén vacíos, Gap y los demás podrán recuperarse. Sería demasiado tarde para irse para entonces, por lo que Rono tuvo que prepararse para retirarse. Pero ahora está en un estado débil, por lo que necesita usar las vidas de este gente de Tianlong. Las vidas de este grupo de personas de Tianlong no son tan valiosas como las de un perro. Pero a los ojos de la armada y las 5 viejas estrellas, todos estos son nobles mundiales. Incluso si se destruye un país, no puede dañar la vida de la gente de Tianlong. El escape de los piratas de Rocks depende completamente a dos dragones celestiales. Oh. ¿Ya terminó? Rocks se alejó de la batalla con las dos 5 viejas estrellas. 10 de los 19 draconianos fueron encontrados muertos. También hay 9 cortados por Rono en humano y puestos en el lugar de Kaido. Como se esperaba de ti, Rono. De las 19 personas de Tianlong, ninguna se saldó. Rocks está muy satisfecho con el resultado. Gordon Lyon, Wittebeard, Wanzi, Silveraxe y otros líderes de escuadrón también se retiraron de la batalla después de escuchar esto. ¡Qué hombre tan despiadado! Al ver a la gente de Tianlong que fue cortada en pedazos, el león dorado no pudo evitar sentir entumecimiento en el cuero cabelludo. Wanzi, Silveraxe, John y Charlotte Lingling también estaban muy sorprendidos. Tratar a la gente de Tianlong como bestias es aún más loco que el Capitán Rocks. Maldita sea, sólo quedan 9 personas Tianlong, y todas se han vuelto un más. Las 4 o 5 viejas estrellas también se sorprendieron en el acto. Se acabó, 19 personajes importantes en la familia, 10 fallecieron. Los 9 restantes fueron todos inútiles. Casi todo el ejército fue aniquilado. En ese momento, escuchará las quejas del grupo de desperdicios de Tianlong de Marijoyana. Los ojos de las 4 o 5 viejas estrellas ardían con extrema ira. Me encantaría comerme a Rono. Después de todo, estos 19 dragones celestiales fueron creados por el propio Rono. En este momento, de repente, hubo un movimiento de la marina. Kiborg Kong, Garp, Sengoku, Cefa, los 4 generales y potencias, se han recuperado. Capítulo 55 Los usos mágicos de la gente de Tianlong, Wulaoxinki en Matesblor, 3 Bum, 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 bum. De repente, 4 modales imponentes se elevaron hacia el cielo. Después de un periodo de descanso, Kiborg Kong, Garp, Cefa y Sengoku. Las 4 potencias de nivel almirante finalmente se han recuperado y pueden unirse a la batalla. Vamos, retírense. Sin embargo, los piratas de Roks en ese momento, bajo el liderazgo de Roks, se retiraron a la espada de Jivek. 4 almirantes más 4 estrellas de 5 años, los piratas de Roks también tienen que evitar temporalmente su ventaja. Ni siquiera piensen en irse, Roks pirates. Déjame en paz. En este momento, Ganggu Kong dejó escapar un grito de enojo. Dirige a Garp, Cefa y Sengoku para que los persigan. Las 4 personas estaban tan enojadas que miraron a los piratas de Roks con ira en sus ojos. La armada estaba harta de la humillación de los piratas de Roks en este momento. Mientras se recuperaba, a una de las 5 viejas estrellas le cortaron el brazo. Rono se llevó a la primera generación del espadachín supremo, Onikiru. Las 19 personas de Tianlong sufrieron. ¡Qué humillación tan grande, los piratas de Roks deben volver aquí! ¡Detente, esqueleto de acero! Justo cuando Ganggu Kong llevó a la potencia naval a perseguir, las 5 viejas estrellas de cabello rizado dijeron de repente. 5 viejas estrellas, ahora es el mejor momento para perseguir a los piratas de Roks. ¿Vas a rendirte así? Este el esqueletón se dio la vuelta y gritó, con un toque de ira en su tono. Los estados combatientes, Cepha y Garp también estaban descontentos y miraron a las 5 viejas estrellas que daban órdenes. En este momento, deberíamos aprovechar las ventajas para derrotar a los piratas de Roks de una sola vez. No importa lo malo que sea, tengo que destruir a The Evil One Rono aquí. Su talento es aterrador. En solo 3 meses, se ha convertido en una potencia de nivel general, e incluso hay una leve tendencia a superar la potencia de nivel general. Ahora que Rono está bastante débil, es una buena oportunidad para matarlo. 4-5 viejas estrellas, junto con 4 fuertes almirantes de la marina. Incluso Roks, Wittevear, Gordon Leon y 4 líderes de escuadrón no pueden luchar. Esqueleto de acero, detente. Esta es una orden, ¿la escuchaste? Sin preocuparse en absoluto por los ojos de estas potencias navales, otra estrella calva de 5 años también gritó enojada en este momento. ¿Por qué? Ganggu Kong preguntó inexplicablemente, el impulso estalló por completo. No puedo esperar para bofetear a las 5 viejas estrellas frente a mí. Sin embargo, el hueso de acero Kong no ha perdido la cabeza por completo y ha resistido este impulso. Todavía hay 9 personas Tianlong, en sus manos. El kimono 5 viejas estrellas se puso de pie en este momento y reflexionó. Esas 9 personas Tianlong aún no están muertas. A esa gente de Tianlong ya le han cortado las manos y los pies. ¿Cuál es la diferencia entre estar discapacitado? Además, con el odio de los evilones por la gente de Tianlong, definitivamente morirán si caen en los piratas de Rocks. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 46 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Karp no pudo soportarlo más y habló con las 5 viejas estrellas. A Garib no le importa la vida o la muerte de la gente de Tianlong. Por otro lado, Rono, si lo dejaran ir aquí, la próxima vez que nos volvamos a encontrar, no sé qué tan aterradora será su fuerza. Esta es la mejor oportunidad para matarlo. ¿Quieres revelarte? Karp. Las 5 viejas estrellas en traje, que no han hablado en mucho tiempo, abrieron la boca y se detuvieron. Qué nobles son las personas de Tianlong. Incluso si se cortan las manos y los pies, mientras haya un respiro, siguen siendo nobles mundiales. Tu armada no es más que la cara de la capa exterior del mundo ZF. ¿Quieres renunciar a las vidas de 9 dragones celestiales para matar a un simple pirata paria? ¿Será mejor que tu marina no tenga ese tipo de pensamiento, entiendes? Incluso si es un país, si enoja a la gente de Tianlong, será destruido. Las 5 viejas estrellas en traje hablaron lentamente, con un tono inconfundible. Así es, a los ojos de las 5 viejas estrellas, esta gente de Tianlong son nobles mundiales, sin importar cuán derrochadores sean. Él es de la misma sangre que él mismo. Son los descendientes de Dios. ¿Armada? A los ojos de Wulaoxin, él es solo un perro obediente. Si quiere regañar, lo regañará, y tiene que morder a quien quiera. Este es el estado de la marina. Si no fuera por el hecho de que la marina todavía tiene algún valor, podría servir al mundo ZF. ¿Cuál es la diferencia entre estas armadas y parias a los ojos de las 5 viejas estrellas? Bien bien. Si ese es el caso, entonces no lo perseguiremos. Gungu Kong parecía haber pensado en algo en este momento y cambió de opinión. Pero, General Kong. Sengoku, Zepha, Garp querían decir algo, pero Kiborg Kong los detuvo. Es bueno. 5 viejas estrellas, ahí estás tú. Renunciar a esta gran oportunidad para unas pocas personas Tianlong Residuos. ¿No tomas medidas contra los piratas de Rocks? Es bueno. Entonces te dejaré ver cuáles serán las consecuencias. Ja ja ja, el perro muerde al perro, es tan divertido. Muérdete los dientes. Muéstrame los dientes, 5 viejas estrellas. Ja ja ja, Rono, realmente te pertenece, dije ¿por qué no mataste a todos los desechos de Tianlong? Así es, la gente de desperdicio de Tianlong tiene ese papel, realmente no lo esperaba. Ven y golpeame. Ven y golpeame. Basura 5 viejas estrellas. En este momento, todo el grupo de Rocks Pirates está viendo este gran espectáculo. Trama Mundial ZF y Navidogedog. Mientras miraba, y hablaba sarcásticamente. Nadie hubiera pensado que estas personas Tianlong de desecho realmente tienen ese papel. Tengo que decir que Rono fue bastante considerado. De lo contrario, cuando la armada se recupere, los piratas de Rocks tendrán que trabajar duro para retirarse de manera segura. Malditos piratas de Rocks. Siendo tan insultadas por los piratas, las 5 viejas estrellas también están enojadas, y están tan enojadas que vomitan sangre. Pero no se atrevieron a atacar precipitadamente a los piratas de Rocks. Después de todo, todavía hay 9 dragones celestiales vivos allí. 10 ya han muerto, al menos estos 9 deben ser salvados. Ja ja ja, adiós. Marina. 5 viejas estrellas. Ayúdame a agradecer a esa gente basura de Tianlong en Marijoa. Son los salvadores de los piratas de Rocks. Ja ja ja, pequeños, retídense. Al ver las 5 viejas estrellas, la Marina no tenía intención de ponerse al día, y Locke se rió. Casi sin pagar ningún precio, todo el personal evacuó de manera segura. Si, ve y dales un gran regalo a esas 5 viejas estrellas. Espere hasta que casi se haya retirado a una posición segura donde es poco probable que la Marina lo alcance. Rono tomó a Kaido, encontró el león dorado y dijo. Ja ja, matarte después de usarlo. Como se esperaba de ti, Rono. El león dorado de repente entendió lo que Rono quería decir. Los piratas de Rocks se retiraron a salvo. Estas 9 personas de Tianlong ya no son útiles y sus vidas terminarán aquí. Después de eso, Rono acabó con la vida de 9 personas de Tianlong. El león dorado voló hacia el cielo con los cadáveres de estas 9 personas. En unos minutos. Ciudad de Oro. En este momento, la Armada y el Fivefold Stars no se han ido, pero están ayudando a los heridos. En el cielo, algo parece estar cayendo. De repente, alguien con ojos agudos notó que algo parecía estar cayendo en el aire. Capítulo 56 Las cinco viejas estrellas están sin aliento. Vuelve a Chino y se te recompensará por tus actos meritorios. 1. En el cielo, algo parece estar cayendo. Las personas con ojos agudos descubrieron que algo cayó del cielo. ¿Cómo personas? Algunas personas observaron con atención y descubrieron que el objeto que caía era un poco extraño. Se sentía un poco indescriptible. Parece un hombre, pero le falta algo. Pat, 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 pronto estas cosas que cayeron del cielo se estrellaron fuertemente contra la cubierta de la ciudad dorada. Este es, el cadáver del dragón celestial. Cuando la cosa golpeó la cubierta, todos finalmente lo vieron claramente. El objeto que caía no era más que los cuerpos de los nueve dragones celestiales cuyas manos y pies acababan de ser cortados por Romno. No es de extrañar que sea un poco raro. Rápido, ve informa a las cinco viejas estrellas y al general Kong. Varias marinas que encontraron el cuerpo informaron de inmediato la noticia. ¿Qué? El cadáver del dragón celestial. ¿Estás seguro? ¿Están todos los cadáveres de los nueve dragones celestiales allí? Después de escuchar la noticia, Wulaoxin volvió a preguntar con incredulidad. Inmediatamente corrió a la escena después de obtener una respuesta positiva. Después de escuchar la noticia, Keyboard Kong también llevó a Garp, Sengoku, Cepha y otros a la escena. Cuando todos llegaron a la escena, descubrieron que en realidad eran los cuerpos de nueve personas Tianlong. Era el dragón celestial que acababa de ser secuestrado por los piratas de Roxy y le cortaron las extremidades. Todas las 19 personas de Tianlong están muertas ahora. Todo el ejército ha sido aniquilado. Las cinco viejas estrellas con cabello rizado cayeron al suelo en el acto y perdieron la compostura. Abominables extremadamente malvados. Abominables piratas de Roxy. Traft. Esos bastardos. Todos van a morir. Tamad. Debemos encontrar la oportunidad de acabar con los piratas de Roxy. Esta escoria pirata, espera a morir. Asegúrate de deshacerte de ellos. Las otras cuatro cinco viejas estrellas, incluidas las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas con un brazo roto, estaban furiosas en el acto, y su impulso estalló. Varios colores tiránicos se elevaron hacia el cielo, sacudiendo la cubierta en pedazos. Todos apretaron sus molares posteriores, y todos los demás incluso podían escuchar el crujido de sus dientes. Enfadado. Bastante enojado. Willa Oxin se va a enojar. Originalmente, todavía estaban esperando que los piratas de Roxy negociaran con World ZF para exigir un rescate. De esta manera, las nueve personas Tianlong también pueden ser rescatadas. De los diecinueve dragones celestiales, diez murieron, pero nueve se salvaron. De esta manera, puedo dar una explicación a la tierra Santa Mer y Hoa y Lorim. Es mejor ahora, todo Tamar está muerto. Si hubiera sabido que este era el resultado, podría haberme apresurado y matado a Rono, y matado a algunos líderes de escuadrón más. Maldita sea, tal oportunidad se perdió tanto. Las cinco viejas estrellas se golpearon el pecho y los pies en el acto, lamentando no haberlo hecho. Si me encuentro con los piratas de Roxy la próxima vez, me temo que será más difícil lidiar con ellos que esta vez. No hay razón para él. De Evil One el talento de Rono es terrible. Además, reemplazó el cuchillo rápido grande con el cuchillo rápido grande supremo. La próxima vez que volvamos a pelear, me temo que su fuerza sorprenderá a todos. Pensando en esto, el anciano de cabello rizado y calvo ni siquiera respiró hondo, y escupió una gran bocanada de sangre. Esta escena, todo cayó en los ojos de Estel Esqueletón Com, Garp, Warren Estates, Cepha y otros. No había preocupación ni simpatía en los ojos de estas cuatro personas. Sí, solo siéntete al margen y regocíjate. Debería. Merecido. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 47 Autor. Está ya Paul Knight Champion. No escuchaste cuando te lo sugerí. Una oportunidad tan buena que puede matar a la persona más malvada e incluso hacer que los piratas de Rocks pierdan una gran oportunidad de oro. Solo porque estos pocos cerdos y la gente de Tianlong se lo perdieron. Al final, esta gente basura de Tianlong no está muerta. Que guay. Kiborg Com, Garp, Sengoku, Cepha y otros sintieron que el espíritu maligno en sus corazones estaba siendo expresado sin piedad. Especialmente al ver al anciano de cabello rizado y al anciano calvo escupir un bocado de sangre vieja. Garp y Kiborg Sora casi no se ríen a carcajadas. Frío. Muy guay. Angry Tuo es lo mejor. Al mismo tiempo. La espada de Jivek fue unida por el león dorado con su poder y flotó en el cielo. Después de conducir en línea recta durante unas tres horas, todos regresaron a Achinos. Es un banquete. Celebrando una gran victoria. Sí, esta vez debemos celebrar. Pequeños, apúrense y preparen el vino y la carne, quiero beberlo durante siete días y siete noches. Ja ja ja, date prisa, no puedo esperar. Tan pronto como regresó a Achinos, Rox anunció de inmediato que iba a tener un gran banquete. Esta victoria es demasiado abundante. Presionando y golpeando el cuartel general de la marina, las cinco viejas estrellas no servirán de nada. Las diecinueve personas de Tianlong murieron. Se puede decir que esta es definitivamente una gran victoria para los Rox Pirates. Un evento tan feliz, por supuesto, tiene que ser celebrado. No solo eso, sino que Rox también estaba pensando en ello. El capitán adjunto, que lleva mucho tiempo vacante, debería tener un lugar. Pronto, se abrió el gran banquete. Los piratas de Rox, incluida la tripulación de aprendices, un total de 30,000 personas, estaban todos presentes. Por todo Achinos, hay fuegos artificiales, barbacoas y vino por todas partes. Ja ja, realmente no esperaba que fuera tan suave esta vez. El león dorado tomó una copa de vino con la mano izquierda y la bebió, mientras que con la mano derecha roía una barbacoa como la de un rey marino y se reía. Antes de irse al mar, el león dorado pensó que era una batalla feroz. No esperaba que todo saliera bien y no me lastimé. Gula la la, todo es gracias a Rono. Barba Blanca tomó un sorbo de la calabaza de vino de 3 metros de altura y se rió. Rono se destacó, y Barba Blanca también sintió que su rostro estaba brillante. Sí, estoy de acuerdo con Barba Blanca en que gracias a Rono pudimos reprimir a la armada. Sí, la victoria esta vez es demasiado soñadora, estoy completamente orgullosa de mí misma. Silveraxe, Wanzi y John expresaron su aprobación. Es precisamente por la repentina aparición de Rono que la armada se ve abrumada. En esta guerra, las pérdidas de los piratas de Rocks también fueron extremadamente pequeñas. Acabo de perder una docena de cuadros ordinarios más algunos tripulantes ordinarios. Ninguno de los siete líderes de escuadrón resultó herido. La marina es miserable. Las bajas de los tenientes generales no se cuentan. Una de las cinco estrellas antiguas fue abolida y las 19 personas de Tianlong fueron asesinadas. Todo esto es gracias a Rono. Bueno, Rono, ¿realmente no estás considerando tener un bebé conmigo? Charlotte Lingling estaba a punto de pegar su cuerpo a Rono, y no dejaba de guiñarle el ojo a Rono. Esta batalla les dio a todos una nueva comprensión de Rono. El talento de este tipo es más aterrador de lo que todos imaginaban. Ser ascendido a una potencia de nivel general en un corto periodo de tiempo, incluso tiene un leve significado de superar la potencia de nivel general. Maleyor. Extremadamente malvado. Dale más tiempo, tal vez reemplace a Barba Blanca y se convierta en el segundo personaje de los piratas de Rocks. Muchos líderes de escuadrón quieren ganarse o incluso complacer a Rono. Por cierto, Silver Axe, Capitán Wanzi, ¿qué quiere decir con lo que acaba de decir? ¿Qué reprime a la Marina? ¿La Marina no envió a cuatro generales? ¿Puedes decirnos qué hizo el Capitán Rono? Un grupo de tripulantes que no fueron a la ciudad dorada esta vez dijeron con curiosidad. Era la primera vez que lo veían, y cuando regresaron, el Capitán Loques y los líderes de escuadrón estaban tan felices. Así que estos miembros de la tripulación tienen mucha curiosidad por lo que sucedió en esta operación. Al ver el hacha plateada, Wanzi y los demás no la ocultaron, y revelaron directamente toda la historia de lo que sucedió hoy. Después de hablar, todos los piratas presentes que no fueron a la ciudad dorada abrieron los ojos como platos. Capítulo 57 ¿Qué líder de escuadrón? Es el vicecapitán de los piratas de Rocks. Espere hasta que Silveraxe, John, Wanzi y varios otros hayan revelado completamente lo que sucedió en la ciudad dorada. Los piratas presentes se pararon allí como esculturas. Los 19 Tianlongmen son asesinados sólo por el Capitán Rono. Demasiado, demasiado increíble. Y también corta una mano de las cinco viejas estrellas. Dios mío. Las cinco viejas estrellas son el poder más alto del mundo. El sable real de Fyflaoxin, la primera generación de fantasmas, fue conquistado por el Capitán Rono. Es realmente increíble. Capitán Rono, ¿a su escuadrón todavía le falta gente? ¿Puedo unirme? ¿Puedo ayudarlo a limpiar el piso? ¿Puedo ayudarte a lavar los platos y cocinar, y ayudarte a trapear y lavar la ropa? Déjame participar. Los ojos de los piratas presentes en Rono se convirtieron inmediatamente en pequeñas estrellas. Algunos piratas lloraron y lloraron y querían unirse al escuadrón de Rono. Incluso preferiría hacer las tareas del hogar y trapear el piso y quiere unirse a la séptima división de Rono. Después de todo, después de escuchar estas cosas, todos están ansiosos por verlas. Entre los siete líderes de escuadrón, el potencial de Rono supera al de los otros seis. Incluso el Capitán Barba Blanca y el Capitán León Dorado son ligeramente inferiores. Estos muslos gruesos deben ser abrazados de antemano. Ja ja ja, ¿por qué es tan fácil unirse a la séptima división? Kaido se rió, bastante orgulloso. Especialmente cuando vi que los miembros de la tripulación en formación que estaban en el mismo grupo que yo estaban llorando y querían venir a la séptima división para limpiar el piso. Ya eres un miembro importante de la séptima división. Lo que hace que Kaido sea aún más satisfactorio es que el Capitán Rono también lo toma en serio. Esto hace que Kaido sienta una sensación de gratitud hacia Rono, e incluso adora a Rono más que a Rox. Por cierto, resulta que tengo algo que anunciarles a todos. En este momento, Rox bebió un trago de vino y comió un gran bocado de carne, y de repente dijo. Entonces todos dirigieron su atención al Capitán Rox. Rox. Generalmente, después de una victoria tan grandiosa, Rox lo recompensará por sus méritos y acciones. Creo que todos saben la razón por la que pudimos ganar esta vez. Después de eso, Rox dirigió su atención a Rono. No es exagerado decir que Rono ha hecho una contribución de primera clase esta vez, y es mucho más que la segunda. Ya sea la Armada o las Cinco Viejas Estrellas, todos han sufrido. Esta es sin duda la mayor victoria desde el establecimiento de nuestros Rox Pirates. Al escuchar esto, Wittebeard, Golden Lion, Wan-Chi y los demás asintieron una y otra vez. Rono es de hecho el primer héroe, nadie puede discutir esto. Incluso los capitanes que a menudo están en desacuerdo entre sí durante la semana rara vez se llevaron el crédito esta vez. Después de todo, no todos son ciegos y es obvio quién merece más crédito. Como todos sabemos, a los Piratas de Rox les ha faltado una posición, Capitán Adjunto. Así que decidí convertir a Rono en el Vice Capitán de los Piratas de Rox. ¿Quién de ustedes está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Entonces Rox habló lentamente, mirando a su alrededor. Wittebeard, Golden Lion, Silver Axe, Wan-Chi, Charlotte Lindling y John, los seis líderes de escuadrón, tenían expresiones increíbles en sus rostros. El resto de la gente también abrió mucho los ojos. Adjunto, Adjunto Capitán. El Capitán Rox está a punto de elegir un co-capitán. Esto sorprendió a todos. Todos pensaron que los Piratas de Rox no tenían el puesto de Capitán Adjunto. Después de todo, desde el establecimiento de los Piratas de Rox, Rox nunca ha oído hablar de un Vice Capitán. Todo el mundo ha considerado siempre al Capitán de la Primera División, Edward Nougat de Wittebeard, como la figura número 2 de los Piratas. La mayoría de la gente también dijo que Barba Blanca era el Capitán Adjunto, pero no existía tal puesto. Ahora parece que en el corazón del Capitán Rox, el estado de Rono ha superado al de Barba Blanca. Incluso el puesto de Vice Capitán, que había estado inestable durante mucho tiempo, fue entregado a Rono. Jijajajaja, realmente no me lo esperaba, Rono, el Capitán Rox es bastante optimista acerca de ti. Sí, pensé que no teníamos un co-capitán a bordo. Vaya, Rono, te convertiste en el Vice Capitán después de solo tres meses de unirte. Llevo varios años y solo soy un líder de escuadrón. Muchos capitanes quedaron atónitos por un momento, y luego vinieron a felicitar a Rono. Después de todo, la fuerza y el talento de Rono son evidentes para todos. Después de este incidente de Golden City, Gordon Leon, John, Silver Axe y otros han admirado profundamente a Rono, el genio encantador. El crecimiento en tres meses es suficiente para cortar una mano de las cinco viejas estrellas, y los capitanes del equipo saben que no pueden hacerlo. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 48 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Una persona es similar a ti, tal vez estarás amargado y celoso. Pero si una persona te ha dejado muy atrás, solo puedes mirar hacia arriba y admirar. Por lo tanto, cuando Lox anunció esto, muchos líderes de escuadrón no estaban nada insatisfechos y felicitaron a Rono directamente. ¿Eh? Es un poco diferente de lo que imaginaba. Lox también estaba un poco confundido. Originalmente, pensó que después de anunciar la noticia, Gordon Leon, Silver Axe, John y otros no estarían convencidos. Después de todo, estos monstruos también son dragones entre las personas y son extremadamente talentosos. También han despertado la arrogancia dominante del señor supremo y tienen las calificaciones para ser un rey. Había pensado en elegir un capitán adjunto antes, pero nadie estaba convencido. Estos líderes de escuadrón pelearon varias veces, casi provocando una división. Al final, dependía de él presentarse para suprimirlo. Por esta razón, Lox simplemente no estableció el puesto de capitán adjunto. Pero ahora parece que estos monstruos están bastante convencidos por Rono. Eso está bien, me siento aliviado. Barba Blanca, no tendrás ninguna opinión. Lox estaba preocupado y le preguntó a Barba Blanca. Después de todo, antes era el personaje número 2 de los piratas de Roks. Go la la la, ¿qué estás bromeando? Ya trato a Rono como a mi propio hermano. Mi hermano es el capitán adjunto, estoy demasiado feliz para ser feliz, ¿cómo puedo tener una opinión? Barba Blanca tomó un sorbo de vino y se rió emocionado. Está bien, entonces a partir de hoy, Rono será el vicecapitán de nuestros piratas de Roks. Lox anunciará a la tripulación. De ahora en adelante, Rono será el capitán adjunto oficial de los piratas de Roks. Ja ja ja, lo Rono se ha convertido en el vicecapitán. Entonces no hagamos lo mismo nosotros también. Ja ja ja, efectivamente, las piernas de los Rono son gruesas. Después de escuchar la noticia, los miembros de la séptima división encabezada por Kaido también sintieron que sus caras estaban calientes y tenían mucha cara. El resto de la tripulación solo parecía envidioso. El capitán adjunto tiene un estatus mucho más alto que el capitán del escuadrón. Definitivamente se desarrollará en el futuro. Como capitán adjunto, solo necesita obedecer mis órdenes, y también puede enviar a otros líderes de escuadrón. Pronto Roks comenzó a explicarle a Rono los poderes del vicecapitán. En general, en Roks Pirates, Rono está bajo una persona y más de 10.000 personas. A excepción de Roks, los otros líderes de escuadrón incluso tuvieron que escuchar el despacho del capitán adjunto. El dividendo de beneficio que obtiene cada vez que se hace a la mar es superado solo por el propio capitán. Pero no me importan estos Ronos en absoluto. Unirse a los piratas de Roks es solo para matar a toda la gente de Tianlong. Pero como Roks quiere ser el capitán adjunto, Rono no se negará. Además, esta es tu recompensa. En este momento, Roks sacó una caja exquisita de la nada. La caja inmediatamente atrajo la atención de todos. Incluso si la caja no está abierta, todos pueden sentir el aliento del mar profundo en la caja. Debe haber una fruta del diablo en ella. Incluso el siempre tranquilo barba blanca sintió curiosidad y estiró el cuello. El león dorado también se acercó. Aunque son personas capaces, todavía se sienten atraídos por el aula profunda que emana de este fruta. Capítulo 58 Recompensas de rocas. Especie fantasma. Kaido está aturdido. 3. Este es el sistema animal, la bestia fantasma, el pez y la fruta, y la forma del dragón azul. Roks no dijo tonterías, y después de abrir la caja, la mostró frente a todos. Para un señor supremo del mar como Roks, es natural haber visto algo como la Pokédex de la fruta del diablo. Roks también sabía que se trataba de una especie de eudemons que era aún más rara que el sistema natural. Rono ha hecho un gran trabajo y esta fruta que ha atesorado durante mucho tiempo también se puede enviar. En realidad es una bestia fantasma. Forma Kinglon. Si se desarrolla bien, ¿no sería más fuerte que el departamento de naturaleza superior? Así es, el Capitán Roks es realmente arrogante. Muchos miembros de la tripulación mostraron ojos envidiosos. Los eudemons son más raros que la naturaleza. La forma de pez pez fruta y dragón azul es la existencia de nivel superior entre las bestias fantasma. Come esta poderosa fruta, entrenaduro y podrás convertirte en una potencia a nivel de líder de escuadrón. El límite superior es comparable al de Barba Blanca, un líder de escuadrón de nivel general como el León Dorado. Originalmente, la fuerza del Vice Capitán Rono era lo suficientemente fuerte. Si agregas esta fruta de dragón verde. Dios mío. Muchos miembros de la tripulación no pueden imaginarlo. Es realmente envidiable. El Capitán Lokes en realidad sacó ese tesoro como recompensa. De hecho, el sistema animal, la bestia fantasma, el pez y la fruta del pez, la forma del dragón azul, es una fruta extremadamente rara. Si está bien desarrollado, la fuerza será aún mayor. Incluso Silveraxe, Wanfi y Jon, los tres líderes de escuadrón, miraron fijamente después de ver esta fruta. Los tres no tienen frutos en este momento, y el principal método de lucha es cultivar la dominación. Por lo tanto, no ha podido romper el nivel de la central eléctrica de nivel general. Si puede obtener una fruta eudemons de nivel superior. Basado en la base a dos tres líderes de escuadrón, de repente se convertirán en una potencia de nivel general. Capitán Adjunto Ronno, estoy dispuesto a pagar mil quinientos millones de Bailei, ¿qué tal si me vende esta fruta? Jon habló directamente en frente de todos. Para complacer a Ronno, Jon agregó especialmente el título honorífico de Vice Capitán. Después de todo, la fuerza de Jon casi se ha estancado durante varios años, y el umbral de la central eléctrica a nivel general no ha podido elevarse. Estaba desesperado por una buena fruta del diablo. H.M.P.H., Jon, eres demasiado tacaño. Mil quinientos millones, quiero obtener una especie de bestia fantasma superior que sea más rara que el sistema natural, solo sueña. Pagaré dos mil quinientos millones. Capitán Adjunto Ronno, véndemelo. Silverag se resopló con frialdad, se burló y, por cierto, elevó el precio a dos mil quinientos millones. Dos mil quinientos millones de Baileis. Los piratas que miraban estaban emocionados y los capitanes comenzaron a competir. Dos mil quinientos millones ya es un precio altísimo. Después de todo, una fruta del diablo ordinaria cuesta solo cien millones de Baileis en el mercado negro. Sin embargo, parece que el precio final de la transacción puede ser mucho más de dos mil quinientos millones. Como se predijo. Tres mil millones, pagaré tres mil millones, dámelo, Vice Capitán Ronno. Wanzi también se unió a la competencia. Charlotte Lindling no se unió, después de todo, ya es una persona capaz. El león dorado y la barba blanca observaron la subasta con gran interés, y eran bastante chismosos. Después de todo, ya son capaces, y su habilidad con la fruta no es mala. Tres mil millones de Baileis, el Capitán Wanzi es realmente rico. Los espectadores suspiraron que cada uno de estos líderes de escuadrón era más rico que el otro. Después de todo, todos querían ser líderes de escuadrón. Cuatro mil millones. Le daré cuatro mil millones. John estaba desconsolado, apretó los dientes y subió el precio a cuatro mil millones. Después de todo, también ganó el león de oro, Wanzi y el hacha de plata debido a la apuesta de la última vez. Cada uno se da un ovellón. Hizo un total de tres mil millones de Baileis en ese momento. Cuatro mil millones de Baileis. Los ojos de los piratas que estaban presentes estaban a punto de salirse. Cuatro mil millones de Baileis, mucho dinero. ¿Cuántos años de trabajo se necesitan para llegar a cuatro mil millones? Todos pusieron sus ojos envidiosos en Rono. Pero ahora el Capitán Adjunto Rono simplemente asintió, y cuatro mil millones de Baileis estaban en sus manos. ¿Cuatro mil millones de Baileis? No está a la venta. A los ojos de todos, Luon lo dijo con calma. Parece que cuatro mil millones de Baileis es solo una pequeña cantidad de dinero. Todos estaban conmocionados. Cuatro mil millones Baileis no está a la venta, como se esperaba del Capitán Adjunto Rono, pero puede retenerlo. ¿No vende cuatro mil millones de Baileis? Capitán Adjunto Rono, ¿es posible que quiera vender cinco mil millones de Baileis? ¿Sabes, la fruta quirúrgica más cara es solo cinco mil millones de Baileis? No importa cuán poderosas sean las bestias fantasmas, no se pueden comparar con los frutos de la cirugía. Los ojos de Jon se entrecerraron, pensando que era Rono quien quería subir el precio, así que lo convenció. En términos de bonificaciones al poder de combate, la forma Yu Yuo King Long es definitivamente más poderosa que la fruta quirúrgica. Pero el fruto de la cirugía tiene habilidades especiales. Capacidad de realizar operaciones especiales en una persona para ganar la inmortalidad. Este tipo de rareza, las tres frutas del dragón verde juntas no se pueden comparar. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 49 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Este tipo de fruta solo se vende por cinco mil millones de Baileis. Cuatro mil millones de Baileis ya es un precio altísimo. ¿Será posible que Rono aún quiera venderlo como fruto de una cirugía? Jeje, ¿quién dijo que lo iba a vender? Si pagas diez mil millones de Baileis, no lo venderé. Rono dijo a la ligera, pensando en el propósito de es disfruta. ¿No vendas diez mil millones de Baileis? ¿Quieres comértelo tú mismo? ¿Recuerdo que no comiste la fruta quemada? John, Wanfi y Silverax se sorprendieron y preguntaron con curiosidad. Como todos sabemos, una persona puede comer como máximo una fruta del diablo. Si te comes dos, morirás violentamente. A los ojos de los forasteros, la capacidad de Rono para hacer estallar al aterradoramente poderoso emperador Ian estaba de hecho comiendo la fruta ardiente. Pero solo el propio Rono sabía que esto era absorber el poder de la naturaleza, no lo mismo que comer la fruta. De hecho, Rono puede comer la fruta. Pero Rono no estaba interesado en el pescado y la fruta. Como mínimo, tendría que ser una bestia fantasma del nivel de una bestia antigua para despertar el interés de Rono. Por ejemplo, ven a una especie de Eudemons, Dappen Golden Wings, Caballos Glotones, Baice, Kilino o algo así. Capaz de llamar al viento y llamar a la lluvia, el tipo de todopoderoso. Kaido, ven aquí. En este momento, Rono de repente llamó a Kaido. Señor Rono, ¿me estás llamando? Kaido también estaba un poco confundido, sin saber que le pidió repentinamente lo Rono que hiciera en este momento. Sin embargo, Kaido todavía vino a Rono. Recuerdo que no comiste la fruta. Kaido asintió, y ahora todavía está luchando puramente por su físico y dominación. ¿Cómo, quieres esta fruta? Rono levantó la forma de pez pez fruta dragón azul y la sacudió. Kaido no habló porque no sabía qué decir. ¿Lo quiero? Claro que lo quiero. Esta es la bestia fantasma superior. Aún en forma de dragón. Si puedes comerlo tú mismo, será aún más poderoso cuando se combine con el ya aterrador talento físico. Pero alguien ya ha ofertado 4 mil millones de baile y... Kaido no pensó que el vicecapitán Rono se valoraría tanto como para darle esta fruta. Al ver esto, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Rono. Esta fruta es tuya. Luego, con un gran movimiento de su mano, le entregó la fruta a Kaido muy elegantemente. Al ver esto, Kaido quedó completamente atónito. Pero... Esta, una fruta tan preciosa. ¿Lo Rono realmente quiere dárselo a sí mismo? ¿Cómo? Esta es una fruta de bestia fantasma que vale 4 mil millones de baileys. No solo Kaido. Incluso Ancy, Silver Axe, John, Charlotte y Lingling quedaron atónitos. Rox, Wittebeard y Golden Lion también quedaron atónitos. Todos los presentes quedaron atónitos. Eh... ¿Qué fruta tan preciosa de Eudemons? ¿El vicecapitán Rono está regalando por nada? Pd. El lector es demasiado real, los datos caerán inmediatamente después de que termine la batalla. Prepara el escenario para algunos capítulos para entrar en la batalla del Valle de los Dioses. Capítulo 59 Kaido se rindió. El evento de la ciudad dorada conmocionó al mundo. Uno durante un tiempo, Barba Blanca, León Dorado, Charlotte, Lingling e incluso el propio Rox quedaron atónitos. Todos los presentes quedaron atónitos por el disparo arrogante de Rono. ¿En serio? ¿La bestia fantasma, la fruta del diablo con forma de dragón azul con un valor de hasta 4 mil millones de baileys, fue regalada por nada? ¿O dáselo a un miembro de tu escuadrón? Esto, esto es demasiado atrevido. Silveraxe, Wanzi y John nunca pensaron en eso. Rono no quería el baile y dorado de 4 mil millones, giró la cara y le dio la fruta a Kaido. ¿Sabes? Kaido era solo un equipo de aprendices hace unos meses. ¿Se le da una fruta tan preciosa a un equipo de aprendices? Esto es demasiado escandaloso. Realmente no me lo esperaba. Rox también sintió que su rostro era un poco insoportable. La forma de Yuyugu o Kinglong ha sido atesorada durante mucho tiempo. Rono hizo una gran contribución esta vez y solo se llevó la recompensa. Como resultado, cambió de manos y lo regaló por nada. No parece que esté siendo tacaño. Pero como le dio la fruta a Rono, le corresponde a Rono lidiar con eso. Capitán adjunto Rono, ¿no venda 4 mil millones de baileys, realmente quiere abaratar a este niño Kaido? John todavía estaba un poco reacio y quería confirmarlo nuevamente. No preguntes, John, no lo venderé. Rono rechazó rotundamente a John. En este momento, Kaido todavía estaba en un estado de confusión. No tenía ninguna esperanza de poder obtener una fruta del diablo de Eudemons tan preciosa. Después de todo, hay personas que han ganado más de 4 mil millones. Kaido, ¿por qué te quedas quieto? Ven y tómalo. ¿O no lo quieres? Se lo daré a otra persona si no lo quieres. Rono miró a Kaido con una sonrisa y preguntó. Sí, sí. Por supuesto que sí. Después de ser recordado por Rono, Kaido finalmente volvió a sus sentidos. Lo vi acercarse a Rono con cautela y estiró las manos como si un creyente devoto estuviera rezando. Oli tomó la fruta de las manos de Rono. Incluso si esta fruta ahora descansa tranquilamente en la palma de su mano, Kaido duda si está soñando. Bestias míticas. Forma Kinglon. No di nada, así que es mío. En serio, en serio. Diputado Capitán Rono, es demasiado generoso. Este tipo, Kaido, tiene mucha suerte de seguir al Vicecapitán Rono. Los piratas que estaban presentes miraban con envidia. Este tipo, Kaido, tiene mucha suerte. Siguió al Capitán Adjunto Rono y no hizo nada para obtener una fruta tan rara. Es previsible que una vez que se coma esta fruta, la fuerza de Kaido se dispare. Amplía por completo la brecha con estos miembros ordinarios de la tripulación. Olvídese a dos miembros ordinarios. Incluso Anzi, Jon y Silveraxe, los tres líderes de escuadrón, estaban envidiosos. Esta es la fruta poderosa con la que soñaron, y resultó ser más barata para Kaido. ¿Qué estás haciendo, cómelo? Regañó Rono con una sonrisa. Oh, sí, sí, sí. Lo Rono tiene razón. Kaido volvió en sí y dio un gran mordisco, solo para casi escupirlo. Vale, tan desagradable. Pensando que se trataba de una bestia fantasma extremadamente rara, Kaido se contuvo abruptamente. ¿Cómo es, Kaido, ha cambiado algo? Después de que Kaido comiera la fruta, los piratas presentes comenzaron a preguntar. ¿Cambio? Por supuesto que lo hay. En el momento en que comió la fruta, Kaido sintió un cambio maravilloso en su cuerpo. Inmediatamente después, sus pensamientos destellaron y su cuerpo comenzó a deformarse. Las extremidades se convirtieron en cuatro garras, el cuerpo comenzó a alargarse, la piel creció escamas y la forma de todo el cuerpo había sufrido cambios tremendos. Después de un tiempo, un majestuoso dragón azul con una longitud de decenas de metros apareció frente a todos. Forma Kinglon. ¡Qué guapo! Joder, esto es demasiado poderoso. Como se esperaba de una bestia ilusoria, es realmente guapo. Los piratas presentes quedaron atónitos, Wanzi, Jon y Silveraxe sintieron como si hubieran tirado un frasco de vinagre. Juju wo forma Kinglon, muy guapo. Como se esperaba de una bestia ilusoria, es realmente increíble. Kaido también está pensando en secreto. Puedo sentir que cuando me transformo en la forma azure dragón, la defensa, la fuerza, el ataque, la resistencia y la resistencia han mejorado mucho. La mejora de la forma física por sí sola puede hacer que la fuerza aumente mucho. Sin mencionar que esta forma de dragón verde tiene más poder potencial esperando su propio desarrollo. Aliento caliente. Hoja de viento. Al momento siguiente, Kaido abrió mucho la boca, escupió un aliento caliente y derritió una roca. Inmediatamente después de eso, abrió la boca nuevamente, escupió un fuerte huracán, se convirtió en una cuchilla de viento y cortó algunos árboles grandes. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 50 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Aunque el poder está lejos del de los cuatro emperadores Kaido en la cima, ya ha comenzado a tomar miedo. Maldita sea, puedo escupir fuego por mi boca. Exhala viento. Es asombroso. Todo el mundo le tiene envidia, este niño tiene mucha suerte. Después de comer esta fruta, Kaido se elevará hacia el cielo. Después de una pequeña prueba de la capacidad de la fruta, Kaido no dice tonterías. Pronto, se transformó de la forma de dragón azul a la forma humana, y luego llegó al frente de Rono por primera vez. Lo Rono. Yo, yo no sé qué decir. Después de sentir el poder de la forma de Yuyugu o Kinglong, Kaido se arrodilló directamente sobre una rodilla, y sus palabras fueron incoherentes. ¿Cómo puedo Kaido Ode? Puede obtener una fruta tan rara. Todo esto es gracias a lo Rono. Miles de palabras no pueden expresar la emoción en mi corazón. Solo puedo decir, lo Rono, si me dejas ir al este, nunca me atreveré a ir al oeste, me dejas perseguir al perro y nunca atraparé al pollo. De ahora en adelante, la vida de mi Kaido es tuya. Kaido hizo una retórica, y casi lloró cuando lo dijo. Lo Rono, eres tan amable contigo mismo. ¿Qué hay que decir, Kaido, conoces mi objetivo? Practica duro y se me ayuda. Rono sonrió levemente y también estaba feliz en su corazón. De ahora en adelante, Kaido está totalmente concentrado en sí mismo. Es bueno. Muy bueno. Una fruta del diablo de bestia fantasma, a cambio de la lealtad jurada de una potencia de cuatro niveles de emperador. No hay mejor oferta que esta. ¡Wow! Lo Rono es tan amable conmigo. ¡Wow! Debo apresurarme a cultivar y luego ayudar a Ro Rono a matar a todas las personas Tianlong de desperdicio en Tierra Santa. Kaido derramó lágrimas de emoción y al mismo tiempo dijo en secreto en su corazón. Debo crecer lo antes posible y ayudar a Ro Rono a lograr su objetivo. Después de un simple interludio, Uchinos está una vez más en un atracón. Barba Blanca y Rono bebieron felices, mientras que el León Dorado no podía hablar. Charlotte Ringling estaba pensando en acercarse a Rono. Silver Axe, John y Wan C. también dejaron de lado sus agravios temporales y comenzaron a beber. El ambiente en Hachinos era muy jubiloso. Al mismo tiempo, el incidente de la ciudad dorada también fue informado por una persona misteriosa en todo el mundo. Los detalles de algunas de estas batallas, así como la revelación de los detalles, hicieron que todo el mundo cayera en un gran shock. Capítulo 60 3.500 millones El maligno sacudió al mundo. 2. Nuevo mundo, Hachinos. Han pasado tres días desde el incidente de la ciudad dorada, y en este momento Hachinos todavía está en medio de un gran carnaval. Oye Tilde. Los periódicos están fuera. ¿No volverá a cubrir este incidente de la ciudad dorada por World ZF? Eso es seguro. 19 personas de Tianlong fueron asesinadas. ¿Cómo podría ZF informar tal cosa? ¿Qué pasa con la recompensa? La recompensa siempre aumentará. ¿Mencionó lo anterior la recompensa? Mirando los periódicos que caían del cielo, los miembros de los piratas de Rocks que estaban presentes tuvieron una acalorada discusión. No te preocupes, este incidente debe haber sido encubierto por ZF. La armada fue derrotada y las cinco viejas estrellas no pudieron evitar que mataran a la gente de Tianlong. ¿Cómo se pueden informar estas cosas? A capitanes como Silver Axe, Wan-Z, John y Golden Lion no les importaba. Según la experiencia pasada, este incidente definitivamente será encubierto por World ZF por cualquier motivo. Es absolutamente imposible que este tipo de cosas afecten la credibilidad de la armada y ZF. Rono y Barba Blanca ni siquiera levantaron los párpados y continuaron golpeando y bebiendo. Los grandes piratas del mundo ZF son muy conscientes de ello. No te preocupes, ya he arreglado la ciudad dorada esta vez. Garantiza que todos los detalles serán entendidos por el mundo. ZF, Marina, no intenten encubrir la verdad esta vez. En este momento, el Capitán Rocks habló. Con una sonrisa de suficiencia en la esquina de su boca. Ya he pensado en esto. El mito invencible del mundo ZF y la Marina, es hora de romperlo. Por lo tanto, tan pronto como terminó el incidente de la ciudad dorada, Rocks se comunicó de inmediato con el rey de las noticias del mundo oscuro. Rocks le dijo que este asunto debe informarse tal como está, y no debe omitirse ni modificarse en absoluto. Mientras falte un pequeño detalle, guiaré a los piratas de Rocks para que levanten al rey de las noticias al día siguiente y lo arrojen al mar para alimentar a los reyes del mar. Deshacerse del jefe de un mundo oscuro es pan comido para los piratas de Rocks. Oiga. Capitán, ¿está diciendo la verdad? ¿No significa eso que los periódicos informarán esta vez? Entonces mi recompensa se disparará de nuevo. Rápido, lee el periódico. Después de escuchar las palabras de Rocks, los líderes de escuadrón que no estaban interesados, de repente se interesaron. Incluso Rono y Barba Blanca levantaron la cabeza y dirigieron su atención al periódico. Al momento siguiente, todos vieron el contenido del periódico en el saqueo. Entonces, hubo un alboroto. Joder. Esto, no es cierto. Diecinueve dragones celestiales fueron asesinados en la ciudad dorada. Ni uno solo quedó con vida. El perpetrador son los piratas de Rocks. Las cuatro potencias del cuartel general naval, Keyboard.com, Garp, Sengoku y Cefa fueron atacadas por primera vez por los piratas de Rocks. Entonces las cinco viejas estrellas de mayor poder del mundo llegaron a la escena. Cada una de las cinco viejas estrellas es una potencia de nivel general, pero aún no pueden evitar que los piratas de Rocks maten a la gente de Tianlong. Las rocas no perderán con un enemigo y dos. El capitán del primer equipo, Barba Blanca, y el capitán del segundo equipo, el León de Oro, jugarán contra un cinco estrellas. Ha surgido un nuevo ejército. El cuadro que acaba de unirse a los piratas de Rocks durante tres meses, el capitán de la séptima división, Rono, ha marcado una gran diferencia en esta guerra. Devil One Rono, un novato que solo se ha unido a Rocks Pirates durante tres meses. Fue él quien decidió el resultado de esta guerra. Una mañana muy normal. Para la gente de las Islas Chambord, la vida sigue siendo la misma que antes. Hasta que un grupo de albatros esparció los periódicos por el aire. Los habitantes de las Islas Chambord ya no pueden permanecer tranquilos. Todos parecen haber sido golpeados por un rayo, sus cabellos se erizan y sus expresiones son rígidas. Esta escena no es solo en las Islas Chambord. En este momento, Zou, la ciudad natal de la tribu de las pieles. Isla Fishman a 10.000 metros bajo el mar. El Amazon Lily, conocido como el país de la hija. Alabasta reino de la gran ruta. Fravans aún no se ha convertido en un pueblo blanco. Teresa Rosa del Nuevo Mundo. El reino de Goa en el mar de China Oriental. Ciudad de las Siete Aguas, espera. La gente de todo el mundo tiene la expresión de un jabalí chocando contra una mina terrestre. Se enviaron los cuatro maestros de la marina y las cinco viejas estrellas, un total de nueve potencias de nivel general. Además de docenas de tenientes generales de élite y CP0. Esto es casi todo el poder de combate que el World ZF y el cuartel general naval pueden generar. De esta manera, 19 personas de Tianlong todavía murieron en manos de los piratas de rocks. Durante un tiempo, el nombre de los piratas de rocks fue aún más feroz que antes. Especialmente, es monstruo monstruoso llamado The Evil One Romno. Después de estar en silencio durante tres meses, el nombre de The Evil One una vez más se extendió por todo el mundo. Como las dos primeras veces, esta vez, se trata de la gente de Tianlong otra vez. En la ciudad dorada, las 19 personas de Tianlong murieron a manos terrono. Lucha contra una estrella de cinco años que empuña una espada con la fuerza de una sola persona. En un corto periodo de tiempo, cortó el brazo de Wu Lao Xin con una espada y, por cierto, robó la espada suprema de Wu Lao Xin, la primera generación Giche. También fue oficialmente debido a la adición de The Evil Ones, el equilibrio de las dos fuerzas se desilusionó instantáneamente. Incluso hay un rumor de que la fuerza de Romno ha superado la de las potencias de nivel general. Se revelan todos los detalles y detalles de varias batallas, y la gente de todo el mundo está atónita. Ninguna de las 19 personas de Tianlong sobrevivió y todas murieron. El cuerpo dorado invicto de la armada y el mundo ZF parece estar roto. Este resultado conmocionó profundamente los corazones de personas de todo el mundo. ¿Todavía pueden mantener el equilibrio del mundo y la marina puede mantener la justicia? En otras palabras, World ZF y el cuartel general naval ya no pueden reprimir el borde de los piratas de ROX. Personas de todo el mundo, e incluso de muchos países, han caído en pánico en este momento. La credibilidad de la armada, el mundo ZF ha sido golpeada como nunca antes. ROX, Rono, Wittebeard y Golden Lion son las potencias que brillaron intensamente en este evento. También conocido por el mundo como el legendario pirata. Después de esta batalla, la recompensa de los piratas de ROX se disparó. Capitán ROX, con una recompensa de 5.388 millones de bailei. Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 51 Está ya Paul Knight Champion en este mar, el único señor supremo marítimo con una recompensa de más de 5.000 millones. Rono, el vicecapitán de ROX, el malhechor, la recompensa ha aumentado de 1.500 millones a 3.500 millones bailei. Es 2.000 millones de baileis más alto que antes, casi se duplicó. La agudeza de Rono ha eclipsado directamente al veterano capitán de la primera división, Edward Neugate. Y el capitán de la segunda división, los piratas voladores, el león dorado Shiki. Barba Blanca tiene una recompensa de 2.8.325.000 millones de bailei. El león de oro tiene una recompensa de 2.698.000 millones de bailei. Charlotte Lindling tiene una recompensa de 1.729.000 millones de bailei. El hacha de plata tiene una recompensa de 1.678.000 millones de bailei. John tiene una recompensa de 1.593 millones de bailei. Wancy ofreció una recompensa de 1.557.000 millones de bailei, etc., espera. La recompensa para todos los miembros casi se ha duplicado. La reputación de los piratas de ROX en el mundo se ha vuelto más popular. Pede. Hermanos, pregunté la última vez cómo cambiarlo. Es capítulo por capítulo o incluso lanzado juntos. Nadie me respondió, ahora veo a muchos hermanos diciendo que capítulo por capítulo es demasiado lento. Por eso vuelvo a preguntar, capítulo 61 Iman, rey del mundo. Hagamos una gran limpieza. 3. Al mismo tiempo, Tierra Santa, María Joa. La sala de conferencias, que simboliza el poder, ha estado en caos durante mucho tiempo. El suelo estaba lleno de documentos dispersos, y las mesas y sillas quedaron destrozadas por el impacto. El piso también está lleno de grietas como telarañas. En este momento, las cinco viejas estrellas estaban envueltas en vendas y era obvio que las heridas del incidente de la ciudad dorada aún no se habían recuperado. Pero el impulso de todos aún estalló. Obviamente, estas cinco personas están muy enojadas. ¿Quién es? ¿Quién es? En realidad filtró esto. Tal incidente de error se extendió por todo el mundo. La reputación de ZF se verá muy afectada. 19 personas de Tianlong fueron asesinadas. Si la gente del mundo todavía cree en la Marina y el ZF, esta es una gran pregunta. ¿Cómo fue la respuesta del mundo exterior? Es un desastre. Muchos reyes han expresado su preocupación sobre si ZF puede reprimir a los piratas de Rocks. Algunos reyes incluso dijeron que si ZF no mostraba la fuerza para reprimir a los piratas de Rocks, no sería capaz de proteger a su país. En ese momento, Eavenly Gold puede verse afectado. Tamad. ¿Quién diablos? Filtró la noticia. Las cinco viejas estrellas estaban extremadamente enojadas y dominantes, y los cristales en los cuatro lados del salón del poder se rompieron. Algunos reyes están preocupados de que el gobierno mundial ya no pueda proteger al país, por lo que están preparados para no pagar el oro celestial. Incluso dispuesto a entregar el oro en el cielo o a los piratas de Rocks. ¿Qué es esto? Esta es la base de ZF en el mundo. Sin el oro en el cielo, ¿de dónde saldrán los gastos militares de la armada? ¿De dónde vienen los gastos mundiales de ZF? Y el costo de los cerdos y la gente de Tianlong en Tierra Santa. Todo esto requiere dinero. Y cada uno es una enorme suma de dinero. Si los piratas de Rocks toman la capital dorada en el cielo, entonces el mundo ZF realmente podría llegar a su fin. ¿Ese tipo del rey de las noticias lo hizo? Envíe CP0 inmediatamente para investigar la ubicación del rey de las noticias, y luego deje que KeyboardCon envíe a alguien para resolver el rey de las noticias. Will Auxin pensó en una persona. Solo el rey de las noticias del mundo oscuro puede hacer tal cosa. Atrévase a publicar este tipo de cosas en todo el mundo, y deje que el gobierno mundial y la marina pierdan la cara, el rey de las noticias no necesita existir. Reportar, reportar las cinco viejas estrellas. Escucha a nuestro agente encubierto en el mundo oscuro, el rey de las noticias dejó su antiguo nido hace dos días y se fue al nuevo mundo. Según la información más reciente, debería haber ido a Chinos y estar protegido por Locks. Pronto CP0 volverá a recibir las noticias. Después de todo, en el mundo oscuro, también hay CP0 encubiertos. Básicamente un error telefónico, el mensaje es claro. Al escuchar esto, Will Auxin estaba tan enojado que tenía la nariz torcida. Protegido por Rocks, el World ZF no podrá tocarlo. Si hay otro evento importante en el futuro, World ZF no podrá cubrir las noticias como antes. Malditos piratas de Rocks. Error, es realmente un error. El borde de los piratas de Rocks no puede ser abrumado. Un rastro de miedo brilló en los ojos de los cinco ancianos. Rocks, The Evil One Rono, además de Wittevear, Golden Lion, Charlotte Lindling y otros líderes de Escuadrón. El poder duro de los Rocks Pirates está abrumando débilmente al mundo ZF. Especialmente ese extremadamente malvado Rono, que tiene un gran talento y un rápido crecimiento en fuerza. Nunca lo he visto en 800 años de historia. Dale otro periodo de tiempo, me temo que volverá a convertirse en un monstruo como Rocks. En ese momento, el mundo que tendrá que enfrentar ZF, serán dos Rocks. Horrorizado. Pensando en esto, las cinco viejas estrellas están llenas de horror. Maldita sea, sería bueno si escuchara la opinión de Kiborg Kong en ese momento. Al pensar en esto, los cinco viejos se arrepintieron y suspiraron una y otra vez. Cuando estaban en la Ciudad Dorada, los cinco no se atrevieron a perseguir a los Piratas de Rocks porque estaban preocupados por la vida de la gente de Tianlong. Como resultado, las nueve personas de Tianlong aún murieron. Odioso. Si en ese momento pudo hacer todo lo posible para matar a The Evil One, ¿cómo podría estar tan preocupado ahora? Ha llegado el momento más peligroso. Es hora de preguntarle a ese adulto. Wulahoxin permaneció en silencio durante mucho tiempo, y finalmente sugirió Wulahoxin de cabello rizado. ¿De verdad quieres preguntarle a Lorim? Si pides instrucciones tan precipitadamente, ¿hará enojar al adulto? Después de escuchar esta propuesta, las expresiones de las cuatro o cinco viejas estrellas restantes también cambiaron drásticamente. Señor Im, el verdadero rey de este mundo. Un dios que ha sobrevivido 800 años. Es un inmortal. Controla el tesoro nacional que se puede ubicar en lo más profundo de Marijoya. Para la gente del mundo exterior, la gente de Tianlong son los descendientes de los dioses, y las cinco viejas estrellas son el poder más alto del mundo. Pero solo las cinco viejas estrellas lo saben. Al igual que la relación entre la marina y la gente del dragón. Mi grupo de cinco personas son los cinco perros de Lorimu. Solo hay un dios verdadero en este mundo. Ese es el señor Im. Se dice que son las cinco estrellas antiguas, de hecho, para ayudar a Lorimu a gobernar el mundo y mantener el equilibrio de poder en el mundo. Otra es encubrir alguna verdad sobre el mundo hace 800 años. Ahora, bajo su propio gobierno, hay un retador que puede sacudir los cimientos de ZF en el mundo. ¿Siente Lorimu que su gobierno de cinco hombres no es bueno? Estas son las razones por las que las cinco viejas estrellas tienen miedo. Olvídalo, vamos a pedir instrucciones ahora. Cuando ese rono crezca, será demasiado tarde. También es hora de una gran purga. Después de pensar por un momento, las cinco viejas estrellas decidieron pedirle instrucciones a Lorimu. Pronto, en la antigua ciudad de María Joapan. En el trono del vacío que simboliza el poder más alto del mundo. De repente había una persona más. El hombre vestía una túnica negra que cubría su cuerpo y rostro. Solo se pueden ver un par de ojos agudos como un águila. Todo el cuerpo emana una aura aterradora, que es incluso más aterradora que Lox. Es el rey del mundo, Im. Mira señor Im. Las cinco viejas estrellas, que simbolizan el poder más alto del mundo, se arrodillaron respetuosamente. Escuché sobre el estado actual del mundo. En el trono, llegó la voz de Im, y no estaba claro si era un hombre o una mujer, y no había ninguna emoción en absoluto. Era como si la persona bajo la túnica negra no fuera humana en absoluto. ¿Qué le pasó a tu brazo derecho? El tono de Im cambió repentinamente, mirando el brazo derecho de una estrella de cinco años. Solo había una manga vacía allí. Yo, Lord Yimu, sí, fue cortado por un pirata. Cuando Yimu le preguntó, las voces de las cinco estrellas que empuñaban espadas temblaron. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 52 Autor. ¿Está ya Paul Knight Champion o? ¿Piratas? ¿Entonces, la primera generación de Onishi también fue eliminada? Preguntó Im. Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas no se atrevieron a responder. Has perdido el rostro de Dios y te disculpas por tus pecados con la muerte. Im dijo a la ligera, con un tono tranquilo. Al escuchar esto, las otras cuatro o cinco viejas estrellas inclinaron la cabeza profundamente y no se atrevieron a hablar. Incluso si todos son socios que han estado juntos por más de diez años, las otras cinco viejas estrellas no se atreven a interceder en este momento. Nadie se atreve a desobedecer a Lorim. Gracias, señor Yim, Santa Gracia. Las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas no se atrevieron a tener ninguna queja. Después de inclinarse y agradecerle, se fue. Las otras cuatro o cinco viejas estrellas también previeron el final de sus compañeros y cerraron los ojos profundamente, como si estuvieran en un luto silencioso. Compañero, como un tigre. Pede. Vi los mensajes de los hermanos. Luego se estrenará a las siete de la mañana y dos a las siete de la tarde. Los hermanos que no pueden esperar pueden verlo a las siete pm. Capítulo sesenta y dos Valle de los dioses, ceremonia de sacrificio. Limpieza mundial. Uno. Después de que las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas se fueran en silencio, las cuatro o cinco viejas estrellas yacían en el suelo, sin atreverse a mirar hacia arriba durante mucho tiempo. No sé cuándo, hay algunas órdenes de búsqueda más en manos de Im. Son Rox, Rono, Wittebeard, Gordon Leon y otros altos funcionarios de los piratas Rox. Rox de Jivek, parece que también es miembro de la familia D. Después de escanear la lista de buscados, Im miró hacia el cielo, como si hablará consigo mismo. En opinión de Im, no vale la pena mencionar al cuadro superior de los piratas de Rox. Lo único que hay que tener en cuenta es el Capitán Rox. La familia D es llamada el enemigo natural de Dios. Incluso yo tuve que prestar atención a las personas con una D en su nombre. Porque entre estas personas con D en sus nombres, es muy probable que nazca el próximo Joy Boy. La única amenaza es este Rox. Entonces, el brazo del portador de la espada también fue cortado por Rox. Jivek bajó la cabeza y miró a los cuatro presentes de cinco estrellas. Informar, informar a Lord Jivek, no lo es. Acaba con el portador de la espada, el vicecapitán de los piratas de Rox, el maligno Rono. Después de que sus padres fueran asesinados por la gente de Tianlong, se hicieron a la mar y se convirtieron en piratas. Solo se hizo a la mar durante más de tres meses y solo hizo tres cosas importantes en total. Él secuestró el oro en el cielo, mató al tipo en Chalmac, y este incidente de la ciudad dorada, mató a las 19 personas de Tianlong. Las cinco viejas estrellas inmediatamente proporcionaron toda la información de Rono. Al escuchar esto, originalmente no pareció importarme. Después de todo, el nombre de Rono no lleva una ley y es imposible amenazar su propio gobierno. Pero al escuchar que la gente de Tianlong fue asesinada tanto, la cara de Jivek mostró un toque de disgusto. Sin embargo, no interrumpió a Wulaoxin, sino que dejó que Wulaoxin continuara. La tasa de crecimiento de este Rono es tan rápida que es increíble. En solo unos meses, se ha convertido en una potencia a nivel general. Incluso sentimos que su fuerza ha superado la de una potencia de nivel general. Cuando el portador de la espada luchó contra él, en solo cinco minutos, le cortaron el brazo. Él también se llevó a la primera generación de fantasmas. Hay incluso más inteligencia de la marina, diciendo que este Rono es un monstruo con un talento extremadamente aterrador. Puedes aprender cualquier movimiento mostrándolo una vez. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que este tipo sea tan peligroso como Lox. Cuando las cinco viejas estrellas hablaron de Rono, su ira fue más allá de las palabras. Todo es por este tipo. Los piratas de Rox abrumaron a World ZF y al cuartel general naval, lo que provocó un gran colapso de la credibilidad. El señor Jaimo les dio muerte a las cinco viejas estrellas que empuñaban espadas. Estos, sin excepción, son todos gracias a Rono. Las cinco viejas estrellas odian a Rono incluso más que a Rox. Ahora las cinco viejas estrellas representan a Rono frente a In como un monstruo más amenazador que Lox. También espero que Lorin preste atención y mate a Rono. Parece que entre los parias, también hay algunas personas especiales, al escuchar esto, la voz de In finalmente tuvo una ola de emoción. Hay un rastro de miedo y un poco de ira. Pero pronto pasó. Devil One Rono, según la información actual, no es miembro de la familia de... Si no, no hay amenaza. Solo un ratón duro. Parece que es hora de limpiar el mundo. La ceremonia de sacrificio en el Valle de los Dioses llegará pronto. Apaga las luces de Rox y mata a este intocable Rono. Solo usa sus vidas para sacrificarte. Estoy mirando hacia abajo a las cuatro o cinco viejas estrellas y dije... Sí. Las voces de las cuatro o cinco viejas estrellas eran respetuosas. Inmediatamente al momento siguiente, la figura de In se disipó en el trono del vacío. Llamar. Las cuatro o cinco viejas estrellas exhalaron pesadamente como el resto de sus vidas. El significado de In-sama es obvio. En la ceremonia de sacrificio en el Valle de los Dioses, mata a Rox y Rono. Los ojos de las cinco viejas estrellas estaban llenos de intenciones asesinas. El Valle de los Dioses, como su nombre indica, es la tierra de Dios. En este mundo, solo las personas de Tianlong son llamadas dioses. El Valle de los Dioses también es dominio del pueblo Tianlong. ¿Qué secretos hay? Y las cinco viejas estrellas no lo saben. Pero lo único que saben las cinco viejas estrellas es que el Valle de los Dioses llevará a cabo una ceremonia de sacrificio cada cuatro años. Tierra Santa, Mer y Joa, todas las personas adultas de Tianlong deben estar presentes. Eso es lo que pidió Imanu-sama. Durante ochocientos años, nunca se ha detenido. ¿Usar las vidas de Rox y Rono para rendir homenaje? Esto es lo mejor. Kimono Five-Old Stars dijo con frialdad. Sin embargo, solo confiar en la fuerza del gobierno mundial y la marina parece no ser suficiente. Otra estrella calva de cinco años analizada. Solo las cerraduras dividirán dos poderes de combate de nivel general para enfrentarlo. Wittebeard, Gordon Leon, la fuerza de estos dos también son generales genuinos. Incluso Charlotte Lingling, John, Wan-Zi y Silver Axe son generales de brigada. También hay muchos cuadros de nivel medio en los Piratas de Rox. Todos juntos, la marina y el mundo ZF pueden no ser suficientes juntos. Además del monstruo Rono. Su fuerza también está más allá del nivel general, y puede ser un poco reacio a enviar un nivel general para lidiar con eso. Lo que hizo que las cinco viejas estrellas fueran aún más problemáticas fue eso. El tiempo de adoración del Valle de los Dioses es medio año después. En medio año, es imposible predecir cómo crecerá Rono. Dolor de cabeza. ¿Qué dolor de cabeza? Entonces activa a todos los que puedan ser llamados. Ciudad Avanzada, Isla Judicial, Cuartel General Naval, Fuerza Científica, CP0. Incluso, hay algunos países aliados, como la familia Vinsmoque, que también tienen un poder de combate superior y pueden activarse. Las cinco viejas estrellas con cabello rizado dijeron ferozmente. ¿Realmente quieres hacer esto? Las cinco viejas estrellas en trajes quedaron atónitas. La Armada, el CP0, la Isla Judicial, la Ciudad de Propulsión y las Fuerzas Científicas incluso tienen que usar el poder de combate de los aliados ZF del mundo. Para lidiar con un mero grupo de piratas ROX, es necesario despachar tanto poder de combate. Mundo ZF, ¿qué cara hay? Eso es imprescindible. Has olvidado el destino del portador de la espada. Las cinco viejas estrellas de cabello rizado dijeron profundamente, y las otras tres cinco viejas estrellas también estaban atónitas. Si, si vuelves a perder esta vez, me temo que no será tan simple como disculparte con la muerte. Si esto es realmente derrotado por ROX nuevamente, Lord Jaimu definitivamente se enojará. En ese momento, las cuatro cinco viejas estrellas no pueden soportar las consecuencias. Esta batalla solo se puede ganar, no perder. Notifique a estos departamentos de inmediato y déjelos que se preparen. En unos meses, a excepción del poder de protección necesario, todos los demás poderes aparecerán en el Valle de los Dioses. Incluso, puedes anunciar la ceremonia de sacrificio del Valle de los Dioses al mundo y atraer a otros piratas para que vengan. Además de los piratas de ROX, también hay muchos piratas poderosos. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 53. Autor. Está ya Paul Knight Champion. Déjalos ir perro come perro. Después de todo, además de los piratas de ROX, hay otros piratas poderosos en el mar. Las cinco viejas estrellas con cabello rizado están abrumadas emocionalmente, así que vayamos directamente a una batalla a gran escala. Capítulo 63. Roger, pimientos verdes, rojo solitario, la armada está conmocionada. Asedio completo. 2. Las cinco viejas estrellas con cabello rizado están abrumadas emocionalmente, así que vayamos directamente a una batalla a gran escala. Después de todo, ROX no es el único grupo pirata en el mundo. El recientemente emergente Roger Pirates también es un pirata extremadamente talentoso. Todo el grupo pirata se ha hecho a la mar durante menos de un año, y actualmente hay menos de 10 miembros, pero la recompensa total de todo el grupo ha superado los 10.000 millones. El potencial es bastante aterrador. Capitán Gore de Roger, también la familia de. También tienen algunos hombres fuertes a bordo. Si puedes usar el poder de los Roger Pirates, puedes causarle un gran problema a ROX. También está el prometedor Lonelli Red Leverbal con una recompensa de más de 2.000 millones. World Breaker. Bundy Ward. Eidre Asure Snave y el pimiento verde del pilar de la décima segunda generación. Estos son los piratas de fama mundial. Sin embargo, bajo el prestigio de ROX, el señor supremo del mar, estos piratas parecían sombríos. Tienes razón, el poder de los piratas también se puede usar. Pero los piratas de la basura no lo necesitan, vienen como carne de cañón. Roger, Lonelli Reddy Bundy Ward, Green Pepper y otros grandes piratas, puedes pedirle a Zepe que les informe en secreto. Las 5 viejas estrellas calvas se iluminaron. Usar piratas para consumir piratas es realmente maravilloso. También puede reducir efectivamente las bajas del mundo ZF y la marina, y salvar la fuerza viva. No te preocupes porque estos grandes piratas no vengan. Aunque los piratas de ROX son famosos, también hay muchos piratas ambiciosos esperando una oportunidad. Esperando la oportunidad de derribar a los ROX pirates y hacerse un nombre. Exactamente para aprovechar esto. Bien. Muy bien. Solo hazlo. Las 5 viejas estrellas en traje no pudieron evitar asentir. El mundo ZF, CP0, Armada, Ejército, Fuerza Científica, las principales potencias de los países aliados, además de un grupo de piratas codiciados. Los piratas de ROX seguramente caerán en el Valle de los Dioses esta vez. Especialmente ROX y la persona más malvada Rono. Usa las vidas de estos dos para completar la ceremonia de sacrificio en el Valle de los Dioses. ¡Qué maravillosa escena! Cuartel General Naval, Marine Bandou. Gan Gukong acaba de recibir una llamada de Fivefold Stars, por lo que llamó a la columna vertebral del Cuartel General de la Armada para una reunión. La sala de conferencias en este momento no puede considerarse como una sala de conferencias, sino como un cuartel herido. Hay un cuadro por encima del vicealmirante que vino a la reunión, y todos estaban envueltos en prendas gruesas. Ya sean los tenientes generales de élite del Cuartel General, o el monstruo recluta a Kusan, Sakaski, Polsalino y otros. Los más serios son las cuatro personas, Gankom, Karp, Sengoku y Cefa. Casi fueron asesinados en la ciudad dorada, y las heridas, naturalmente, no fueron leves. ¿Esos viejos bastardos están planeando algo otra vez? El pecho y el abdomen de Garp estaban vendados, y mientras metía Senbei en su boca, dijo enojado. En el incidente de Golden City, obviamente fue una buena oportunidad para dañar severamente a los piratas de rocks. Pero fue desperdiciado por unos pocos desperdicios de cinco estrellas viejas. Garp se sintió cada vez más insatisfecho con la gente de Tianlong e incluso con las cinco viejas estrellas. En cuanto a Garp llamando a Fivefold Stars un viejo bastardo, Keyboard Conn rara vez lo detuvo. También estaba muy molesto al ver a esos viejos bastardos. Cinco viejas estrellas dijeron que van a destruir a los piratas de las rocas en el Valle de los Dioses. Dijo Gankom. HMPH, ahora estás hablando mierda. En el incidente de la ciudad dorada, los piratas de rock se retiraron y mataron a 19 personas de Tianlong. La noticia también ha sido transmitida a todas partes del mundo por el rey de las noticias, y ahora los piratas de rocks son famosos e incluso más aterradores que antes. Muchos piratas están ansiosos por unirse a los piratas de rocks y su fuerza ha crecido mucho. Los estados combatientes también dijeron enojados, con una cara disgustada. Después de la fermentación del incidente de Golden City, los piratas de rocks ahora son más que solo piratas. Derrota los eventos de las cinco viejas estrellas y el almirantazugo. Ahora la actitud del mundo hacia los piratas de rocks es que su existencia es suficiente para desafiar la dominación mundial de ZF. Incluso, es derrocar el dominio del mundo ZF. Hay muchas personas fuertes en el mar, todas las cuales se han unido a los piratas de rocks. Los piratas de las rocas serán incluso más aterradores que la ciudad dorada. Eso es todo, el período de los reinos combatientes no ha calculado el crecimiento de ese encantador Rono. Así es, después de que Rono se unió, la fuerza de los piratas de rocks es demasiado aterradora, y el nivel de amenaza ha aumentado en más de un nivel. Ahora incluso el almirantazgo y las cinco viejas estrellas no pueden lidiar con los piratas de rocks. Zepha, quien siempre ha sido benevolente, dijo con el ceño fruncido. Ahora la palabra justicia de la armada ha sido pisoteada por los piratas de rocks. De todos modos, ya no confiaré más en esos viejos bastardos. Cap estaba a punto de irse, demasiado perezoso para escuchar tonterías. Cap, siéntame. Keyboard con lo regañó, y Garb no tuvo más remedio que controlar su temperamento. Después del último incidente de Golden City, sé que todos ustedes tienen quejas y todo lo que dicen tiene sentido. A decir verdad, yo también estoy un poco infeliz. Pero esta vez es diferente, esta vez es de verdad. Steelbonecon aumentó su tono y continuó. Las cinco viejas estrellas dijeron que el Valle de los Dioses será el lugar donde serán enterrados los piratas de rocks. Excepto que la Marina y el World ZF envíen gente esta vez. También vendrán los cuadros superiores de CP0, la ciudad avanzada de la prisión del Mar Profundo, la Isla Judicial, la tropa científica, el Mariscal General de los Tres Ejércitos y algunas de las potencias más importantes del mundo de los países ZF. El tono de Ganggu Kong fue muy solemne, y obviamente no esperaba que las cinco viejas estrellas realmente usaran tanto poder esta vez. Casi todas las instituciones bajo la jurisdicción de World ZF han usado el poder que se puede usar. Parece que las cinco viejas estrellas vienen de verdad esta vez. Efectivamente, después de que el hueso de acero terminó de hablar, todos los oficiales de la Marina presentes quedaron atónitos. Incluso GARP, Warren States y CEFA, que estaban muy descontentos con las cinco viejas estrellas, también cambiaron de opinión. ¿Un gran problema? Ciudad avanzada, Isla Judicial, Unidad Científica, CP0, y otros ejércitos y fuerzas aéreas además de la Armada, sin mencionar éstos. Éstos se consideran jurisdicción del gobierno mundial, y naturalmente aceptarán el despacho del gobierno mundial. Pero incluso algunos de los países miembros de ZF del mundo tienen que enviar a los mejores expertos, parece que esta vez es real. Esta puede ser una guerra a gran escala con los piratas de rocks. No solo eso, las cinco viejas estrellas también usarán el poder de los piratas para consumir a los piratas de rocks. Esqueleto de acero continuó. Lonelli Red, Bundy Ward, Green Paper, Roger Pirates y más grandes piratas pueden venir. Al escuchar esto, los altos oficiales de la Marina también respiraron profundamente. Asedio completo. Esta es la definición de la operación por parte de los altos mandos de la Armada. Cinco viejas estrellas, cuartel general naval, CP0, Ciudad Propulsión, Isla Judicial y fuerzas científicas, e incluso el poder de los piratas. Los piratas de rocks se enfrentarán a un asedio completo en el Valle de los Dioses. Capítulo 64 La decisión de Roger. Somos amigos. Ve a u chinos. Tres. Todavía falta medio año para el Valle de los Dioses. Todos, estaré ocupado la próxima vez. Este el esqueletón miró a todos, sus ojos se llenaron de calor ardiente nuevamente. Las cinco viejas estrellas también se dieron cuenta completamente esta vez de que la amenaza de los piratas de rocks es demasiado grande. En ese momento, Ward ZF casi enviará todas sus fuerzas para estrangular a los rocks pirates. El éxito o el fracaso está aquí. Sin embargo, a los ojos de Kong Wukong, casi no hay posibilidad de que Ward ZF pierda. Después de todo, la brecha de poder es demasiado grande. Cinco viejas estrellas, armada, CP0, ciudad avanzada, ropas científicas, etc, etc, incluso los mejores maestros de los países de franquicia ZF del mundo están aquí. Casi usó el poder del mundo entero para rodear a los piratas de rocks. Mientras los piratas de rocks se atrevan a venir, nunca volverá. Durante medio año, Kusan, Sakaski, Polsarino y Dragón. Ustedes cuatro deben hacer un buen uso de su tiempo y hacer un entrenamiento diabólico todos los días. Keyboard Kong dirigió su atención a los cuatro reclutas. Shigarp, Sengoku, Cefa son la columna vertebral de esta generación de la marina. Entonces Kusan, Sakaski, Polsarino y Dragón son la columna vertebral de la próxima generación de la armada. Debo decir que la próxima generación de la marina también está llena de talentos, y los piratas de rocks no lo pierden. General Kong. No se preocupe, redoblaré mis esfuerzos durante este tiempo y definitivamente recuperaré la vergüenza de la última vez. Sakaski apretó los puños y tomó una decisión. La última vez en el incidente de la ciudad dorada, casi me mata el extremadamente malvado. Esto también hizo que Sakaski se diera cuenta de que todos son nuevos, pero no se puede generalizar a las personas. En resumen, el mal no puede vencer a la justicia. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 54 Autor. Está ya Polnike, Champion. Sakaski no tuvo más remedio que consolarse. Después de todo, Sakaski salió directamente de la sala de conferencias y se fue al entrenamiento. Kusan, Polsarino y Lone también se fueron uno tras otro para realizar el entrenamiento del diablo. Está bien. Muy bien. Los instaré a todos durante este tiempo. Cepha también vino al espíritu. Su fuerza casi ha alcanzado el nivel general, y también ha alcanzado el límite superior. No importa cuánto practiques, no mejorarás mucho, así que es mejor dedicar toda tu energía a Sakaski y los demás. Después de todo, estos cuatro ya han mostrado un gran potencial. Aunque no son tan aterradores como Rono, con el tiempo, estos cuatro pueden convertirse en potencias de nivel general y apoyar a la armada. En cuanto a Roger, Greenpepper, Karp, ponte en contacto. Luego, Kongu volvió a centrar su atención en Garp. El encargado de perseguir a Roger, Greenpepper, siempre ha sido Garp. Y los pimientos están bien. Kiborg Sora siempre sintió que la relación entre Garp y Roger era un poco complicada, pero no podía decir que tan complicada era. Pero siempre fue correcto que Karp contactara a los dos. Karp tampoco lo negó. La amenaza de los piratas de Rocks es obvia para todos. Incluso si se usa el poder de los piratas, deben ser eliminados. De ti depende contactar a Bundyward, Cepha. Cepha y Bundyward también jugaban con frecuencia, y lo mejor era darle. Lonelli Red, me pondré en contacto contigo en persona. Finalmente, dijo el hueso de acero. Lonelli Red también es su fatídico enemigo, y a menudo lo persigue. El carácter de esta persona es incierto, y no sé si vendrá en ese momento. Después de hacer todos estos arreglos, Gangu Kong anunció el final de la reunión. Al mismo tiempo, los Roger Pirates que han ingresado al nuevo mundo. Da miedo, Rono, a hacer algo así. Bajo la protección de la marina y las cinco viejas estrellas, 19 personas de Tianlong todavía fueron asesinadas. Parece que tengo que alcanzarte. Roger estaba de pie en la cubierta del oro Jackson, que fue construido completamente con el árbol Adam. Sosteniendo el periódico de hoy, suspiró mientras miraba el mar a lo lejos. Obviamente, todos se hicieron a la mar juntos, pero la brecha se amplió y Roger solo pudo sonreír con amargura. Capitán, el teléfono de la armada. Exactamente, es el teléfono de Carp. En ese momento, el capitán adjunto Rayleigh se acercó a Roger y le entregó un micrófono con una expresión solemne. ¿Carp? ¿Qué está llamando? Tan pronto como salieron estas palabras, los miembros de la nave, Spark Java, Douglas Barrett y otros se mantuvieron alerta. Este tipo, Garp, ha perseguido a los piratas de Roger varias veces y se le considera un viejo enemigo. Ja ja ja. ¿Por qué estás tan nervioso? Tómalo. A Roger no le importó y contestó el teléfono directamente. Oye, Roger, tengo algo para ti. Tan pronto como se conectó la llamada, la voz sería de Garp salió de allí. Luego, los dos conversaron durante unos 10 minutos, y los miembros de Roger Pirates que estaban presentes se sorprendieron cada vez más. The World ZF llevará a cabo un asedio completo de los piratas de Rocks en el Valle de los Dioses. Las cinco viejas estrellas, la armada, el CP y la ciudad avanzada serán despachados. En ese momento, los piratas de Rocks serán derrotados en el Valle de Dios de una sola vez. Roger, conozco tu carácter y también estás muy descontento con la brutalidad de Rocks. Así que debes venir cuando llegue el momento. Si Rocks tiene éxito, el mundo entero será peor que en manos de la gente de Tianlong. Después de hablar, agregó Garp, con la esperanza de impresionar a Roger. Ya veo, Garp. Sin darle a Garp una respuesta precisa, Roger colgó el teléfono con cuidado y miró a su equipo. Todos ustedes lo escucharon. Bueno, muchos miembros de la tripulación asintieron, obviamente conmocionados por la noticia. Incluso Rayleigh y Java se sorprendieron. El Mundo ZF ha tomado una decisión esta vez. El Valle de los Dioses es el lugar de entierro de los piratas de Rocks. Capitán, ¿qué va a hacer? Preguntó Rayleigh primero. El Valle de los Dioses, debes ir. Aunque las personas de Tianlong no son cosas. Pero como dijo Garp, si se logra el objetivo de Rocks, el mundo puede ser peor que en manos de los dragones. Roger dijo con firmeza. Sin embargo, Rono es mi amigo. No me importa si Rocks está muerto o no. ¿Quieren sacrificar la vida de Rono? Nunca estaré de acuerdo. Después de que Roger terminó de hablar, las expresiones de los miembros de la tripulación presentes también cambiaron significativamente. Todos conocen el temperamento de Roger, y debe haber tomado una decisión al decirlo. Nadie puede cambiar su decisión. Entonces, ¿se ha decidido, verdad? Sí, parece ser otro viaje peligroso. Esta vez es hora de adentrarse en la guarida del tigre. Rayleigh, Java, Barrett y otros ya entendieron la decisión del capitán. Efectivamente, al momento siguiente. Java, ajusta la dirección a Achinos. Ve a los piratas de Rocks. Roger ordenó, y el oro Jackson giró de inmediato. Pasó alrededor de una semana. El banquete en Achinos había terminado y todos estaban muy felices. Pero después de que termine el banquete, también se debe confirmar el próximo. En este momento, Rocks está reuniendo a siete cuadros para discutir la próxima acción de los piratas de Rocks Valle de los Dioses en medio año. El sacrificio del pueblo Tianlong. En ese momento, todas las personas adultas de Tianlong estarán presentes. Reporte, reporte al capitán Rocks, vice-capitán Romno. Los piratas de Roger aparecieron de repente cerca. En este momento, un pirata se apresuró a informar. Capítulo 65 Conoce y lucha primero, Roger vs. Romno, 1. Reporte, reporte al capitán Rocks, vice-capitán Romno. Los Roger pirates han aparecido en Achinos. Rocks está discutiendo la próxima acción con los siete cuadros. Un miembro de los piratas de Rocks que estaba a cargo de la vigilancia se apresuró a informar. ¿Roger pirates? Son los famosos pirates. Solo hay diez miembros de la tripulación ahora, y la recompensa total es de hasta 10.000 millones de bailes. El capitán adjunto Rayleigh ofrece una recompensa de 1.478 millones de bailes, y el tercero al mando Sparkjava ofrece una recompensa de 1.322 millones de bailes. Gore de Roger. La recompensa es de 2.925 millones de bailes. Un poco más que el capitán Barba Blanca. Algunos miembros que eran expertos en inteligencia dijeron uno tras otro. Los Roger pirates también son uno de los piratas más populares recientemente. Todo el grupo está tomando la ruta de élite. En la actualidad, solo hay 10 personas, pero la recompensa ha superado los 10.000 millones de bailes. La recompensa del capitán Roger es incluso mayor que la del capitán Barba Blanca. Aunque la recompensa no representa necesariamente la fuerza, también puede explicar algunos problemas. Este tipo llamado Roger no es necesariamente inferior al capitán Wittebeard. ¿Oh? ¿Qué hace ese famoso pirata aquí? Podría ser que este tipo también vino a unirse a los piratas de Rocks. Golden Lion, Silver Axe, Wang Fi y los demás también se sorprendieron cuando lo escucharon. Dado que el rey de las noticias informó completamente sobre el incidente de la ciudad dorada. En estos días, muchos piratas famosos han venido a chinos y se han unido a los piratas de Rocks. Sin embargo, este es el primer gran pirata con una recompensa de más de 2.000 millones. Si este es el caso, entonces habrá otro líder de escuadrón increíble en los piratas de Rocks. Incluso Barba Blanca, que siempre se ha mostrado indiferente con los piratas de Rocks, ahora está interesado. El nombre de Roger, Wittebeard, también se ha escuchado. A diferencia de la mayoría de los piratas, Roger otorga gran importancia a sus socios. Los piratas de Roger destruyeron el ejército de un país una vez debido a una mala palabra sobre su compañero. Tal tipo con Barba Blanca es bastante agradecido. ¿Oh? ¿Roger? ¿Ha venido a chinos? Rono también se sorprendió cuando lo escuchó. Después de que él y Roger se separaron en el mar de China Oriental, nunca se volvieron a ver. Y si Rono recuerda correctamente, Roger y Garb se unieron a Garb para derrotar a los piratas de Rocks en el Valle de los Dioses en el libro original. Rono incluso estaba listo para convertir a Roger en su enemigo. ¿Qué estaba haciendo en un chinos en este momento? Rono, si no recuerdo mal, tú y este Roger son viejos conocidos. Rocks miró a Rono y dijo. Cuando Rono secuestró por primera vez el oro en el cielo, otra persona apareció en el periódico con Rono. Ese es Rogelio. Y Roger parece haber sido confundido por la armada con la tripulación de Rono en ese momento. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 55 Está ya Paul Knight Champion. Sí, lo conocí cuando fui por primera vez al mar, y él me ayudó mucho en ese momento. Somos muy buenos amigos. No hay necesidad de que Rono se esconda, para decir la verdad. Exactamente, si llegan a la orilla, no los detengas, solo tráelos aquí. Rocks dio una orden significativa a sus subordinados. Este Roger también es un tipo muy talentoso. Y su tripulación tampoco es fácil. Rocks también tuvo la idea de ganarse a los Roger Pirates. Ahora que Roger y Rono son amigos, es un buen momento para aprovechar esta relación. Si puedes ganar un gran grupo de piratas con una recompensa de más de 10.000 millones. No hay duda de que las posibilidades de ganar la batalla del Valle de los Dioses son un poco mejores. Si quieres ganártelos, olvídalo. Roger no es un tipo que esté dispuesto a ser sumiso. Debe tener otros propósitos aquí. Rono vio a través de la mente de Rocks y recordó. Y hay muchas posibilidades de que Roger sea quien te haya matado. Rono no dijo eso. Al mismo tiempo, los piratas de Roger aterrizaron en Uchinos. Capitán Roger, no es así. Capitán Rocks, el capitán adjunto Rono tiene una orden, déjame llevarte allí. Tan pronto como aterrizaron, alguien se encargó de recibir a Roger. Luego, Roger y su grupo siguieron al capataz pirata hasta las profundidades de Uchinos. Este es el campamento base de los piratas de Rocks, Uchinos. Como era de esperar del grupo pirata más fuerte del mundo, vi a menos 3 piratas con una recompensa de más de 500 millones en un abrir y cerrar de ojos. Más de 100 millones de piratas son lo mismo que no querer dinero aquí. Después de abordar a Kinos, los miembros de Roger Pirates miraban a derecha e izquierda como si hubieran entrado en la ciudad, exclamando constantemente con asombro. Los piratas más fuertes del mundo. Aquí hay muchos piratas con una recompensa de más de 100 millones. No hay demasiados grandes piratas con una recompensa de 500 millones, por lo que solo pueden ser un cuadro ordinario. El líder del escuadrón de los piratas de Rocks tiene más de 1500 millones de recompensas. En comparación con los piratas de Rocks, los piratas de Roger tenían solo 10 miembros, y la recompensa total era de solo 10 mil millones, que de hecho era pequeña. Ja ja ja, los piratas de Rocks son realmente asombrosos. Realmente no es fácil para Ronon encubrir al monstruo Wittebeard y Golden Lion aquí y convertirse en el vicecapitán. Incluso Roger se sorprendió por la alineación de Rocks Pirates. Pronto, Roger y su grupo se encontraron con la cima de los Rocks Pirates. El Capitán Rocks, el Capitán Adjunto Ronon y el Capitán de División Wittebeard, Golden Lion, Charlotte, etc. Estaban todos presentes. ¿Es este el cuadro superior de los piratas de Rocks? El impulso de cada uno es como un monstruo. La recompensa más baja es más alta que la de nuestro Capitán Adjunto. Todos en los Roger Pirates suspiraron para sus adentros. Para suprimir tal grupo de monstruos aterradores. La fuerza del Capitán Rocks y el vicecapitán Ronon es aterradora. Este es Gol de Roger. El aura de su cuerpo no se pierde con la de Barba Blanca, León Dorado. Incluso a la par con el vicecapitán Ronon. Capitán Adjunto Rayleigh, y el tercero al mando Java, estos dos no son más débiles que Silveraxe, Wanzi, Capitán John. Los piratas de Roger están mirando a los piratas de Rocks. Todos en los piratas de Rocks no están mirando a los piratas de Roger. Ambos lados se sorprendieron en secreto, pero mostraron un gran impulso en sus rostros. Ja ja ja, Ronon, finalmente nos encontramos de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Roger vio a Ronon de un vistazo y lo saludó con una carcajada cálida. Sí, nos vemos por primera vez después de separarnos. ¿Qué estás haciendo en Akchinos? Ronon también le respondió a Roger con una sonrisa. Piensa en cuando me encontré con Roger. Después de enterarse de que tiene talento, la otra parte tiene la intención de ejercitarse y ayudarlo a fortalecer su fuerza. Fue la primera persona noble que conocí cuando salí al mar. Ronon nunca olvidará este sentimiento. Esta vez, tengo algo muy importante que decirte. Roger se acercó a Ronon, su aura se elevó. Hay algo que dejar de lado por adelantado, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, no progresarás en absoluto, ¿verdad? Con una sonrisa en la comisura de la boca de Ronon, también sacó el cuchillo supremo, el fantasma de la primera generación. Ja ja ja, creo que eres tú quien no ha mejorado. Roger se rió y sacó el famoso cuchillo hace. Las espadas de los dos lados de repente se juntaron y estalló una ola aterradora. Capítulo 66 Roger y su pandilla están conmocionados. Los movimientos del capitán han sido aprendidos. Dos. Silveraxe, Wanzi, Charlotte Linglin y otros quedaron atónitos. El capitán está aquí de nuevo. Esto es Ad Chinos, el campamento base de los piratas de Rocks. Pelear con el vicecapitán del otro lado no considera las consecuencias en absoluto. Los miembros de la tripulación de Roger Pilates, como Ray Laird, Javai Barrett, expresaron sus dolores de cabeza. Pero aún así, no todos dieron un paso al frente para detenerlo. La razón es muy simple. Si estás involucrado casualmente en la batalla entre estas dos personas, resultará herido. Felicitaciones al anfitrión por elegir con éxito al señor supremo de nivel superior, progreso actual. 34,9%. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el color dominante armado superior, progreso actual. 35,7%. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito la información de alto nivel y el progreso actual dominante. 42,2%. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el gran espadachín esgrima, el progreso actual. 50,6%. Sonó una serie de avisos y Rono se sorprendió un poco. De hecho, puedo recoger algunas cosas por mí mismo, aunque es muy pequeño. Casi a ninguno, pero también puede ilustrar algunos problemas. Parece que la fuerza de Roger también está creciendo rápidamente, no mucho más débil que él. Ja ja ja, Rono, tú también has crecido mucho. Roger se sorprendió. Originalmente pensó que había pasado por mucha experiencia y que su fuerza sorprendería a Rono, pero no esperaba que fuera así. Como era de esperar de un hombre que se convirtió en el vicecapitán de los piratas de Rocks. ¡Bum, bum, bum! Los dos bandos lucharon ferozmente. Color del señor supremo enredo, color armado Liu Ying, el enfrentamiento de la esgrima. Cada colisión crea una vibración aterradora. El suelo de Archinos comenzó a romperse y toda la isla tembló. Estar a la par con el capitán adjunto Rono, este Roger no es fácil. Sí, de hecho está igualmente dividido. Silver Axe, Wancy, Gordon Leon y otros se sorprendieron por la fuerza de Roger. Rono es un hombre fuerte que puede cortar el brazo de Fivefold Stars en un corto periodo de tiempo. Roger en realidad puede estar a la par con Rono, ¿no es este tipo más fuerte que él mismo? Al ver cómo están peleando tanto, realmente quiero unirme a la guerra. Al ver la pelea entre Rono y Roger, los ojos de Barba Blanca también estallaron en llamas. Estos dos no solo están peleando, sino también comunicándose. El intercambio de amigos y enemigos. Este sentimiento hace que Barba Blanca también lo anhele. Si no fuera por el temor de que Achinois no pudiera soportarlo, Barba Blanca ya se habría unido a la batalla. Por otro lado, los piratas de Roger también se sorprendieron de que Rono estuviera a la par con el capitán. Como se esperaba del extremadamente malvado con una recompensa de 3.500 millones. Pronto la batalla entró en la etapa candente. Las ondas de aire y la energía de la colisión entre los dos también han destruido casi todas las casas en la isla Achinos. Pero Roger y Rono no lo notaron en absoluto. Dios evita. Cuando estaba en ascenso, Roger balanceó su espada con todas sus fuerzas y lanzó su movimiento más fuerte, Dios lo evitó. Un ki de espada que parecía ser capaz de destruir una montaña barrió. En el momento en que se envió, Roger pensó en secreto que no era bueno. Solo vine a aprender el uno del otro, pero no quería lastimar a Rono. Interesante. Solo ven a probar quienes son los dioses fuertes. Rono también está emocionado, agitando el fantasma de primera generación. Entonces, la misma energía de espada que Roger barrió. Esto es... El movimiento del capitán Roger. Aprendido por... Rono. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 56 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Al ver esta escena, todos en Roger Pirates también quedaron atónitos en el acto. Según los rumores, Devil One tiene el talento encantador de que puede aprender cualquier movimiento mostrándolo una vez. En ese momento, todos en Roger Pirates lo tomaban como una broma. No esperaba que fuera cierto. En este mar, realmente hay personas que pueden hacer tal cosa. Auge. Los dioses de ambos lados son agresivos y el poder es asombroso. Antes de la confrontación, solo el estallido de fluctuaciones de energía hizo que los pequeños picos en la isla Apchinos colapsaran. No es bueno, no puedo quedarme en este lugar si sigo así. ¿Están estos dos tipos felices de destruir la isla? Al ver esto, incluso Silver Axe, Wance y otros líderes de escuadrón se sintieron peligrosos y abandonaron rápidamente el lugar. Todos en Roger Pirates también vieron el peligro y lo evitaron rápidamente. A toda prisa, una figura de repente se precipitó hacia la energía de la espada de los dos. ¡Guau! Un aura que era más fuerte que Ron o y Roger se elevó hacia el cielo. Atrapó un ki de espada con un golpe e inmediatamente arrojó dos ki de espada al cielo. ¡Auge! Dos espadas ki volaron hacia el cielo, estallando una energía aterradora, haciendo estallar el cielo en un profundo agujero en forma de vórtice. En realidad, realmente capaz de bloquear la confrontación entre el Capitán Roger y el monstruo Rono. ¿Es este el Sea o Velor Rox? Los Roger Pirates están completamente conmocionados. Bloqueó la aterradora energía de la espada de los dos monstruos con su cuerpo carnal. Este Lox es más aterrador que los monstruos. ¿Estás tratando de destruir a los atchinos? Después de hacer todo esto, Rox se acercó a Rono y Roger y les preguntó. Lo siento, algo está pasando, no puedo darme el lujo de destruir la casa, no puedo pagarlo. Roger dijo avergonzado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las casas en la isla de Atkinos habían sido arrasadas. No te preocupes, el Capitán no se enojará por estas cosas. Rono le dio unas palmaditas a Roger en el hombro, luciendo indiferente. El carácter de Rono es muy claro. Nunca vi a Rox enfadado en el barco. Este es el privilegio de los fuertes en el barco Rox. Incluso si matara a la tripulación frente a él, Rox no frunciría el ceño. Los fuertes pueden hacer lo que quieran en Rox Pirates. Esta es la forma de control de Rox. Está bien, por cierto, Roger, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Sí. Efectivamente, al momento siguiente, Rox le dijo a Roger, y no había rastro de ira en su tono. Por cierto, casi lo olvido. Lo grande es malo. Después de que Rox le recordó, Roger recordó la razón por la que vino aquí. El Valle de los Dioses es la ceremonia de sacrificio del pueblo Tianlong, debes saberlo. Por supuesto, estamos hablando de ir al Valle de los Dioses, respondió Rono. El Valle de los Dioses, el dominio del pueblo Tianlong. Hay una ceremonia de sacrificio que se lleva a cabo cada cuatro años, lo que parece ser la regla de tierra de la gente de Tianlong. Pero a estos Ronos no les importaba en absoluto. Lo más importante es que todas las personas adultas de Tianlong deben participar en la ceremonia de sacrificio. Eso es lo que debería importarle a Rono. Para la batalla del Valle de los Dioses, el mundo ZF está completamente preparado. Esta vez, las cinco viejas estrellas han usado todo el poder que pueden usar. Roger dijo preocupado. ¿Todo el poder? Al escuchar esto, los miembros mayores de los piratas de Rox que estaban presentes fruncieron el ceño ligeramente. Capítulo 67 La historia cambia, Roger. Rono, vamos al Valle de los Dioses. Sí, todo el poder. Roger. Five of the Stars, Navy, CP, Advance City, Judicial Island, Science Force, Army, Air Force, e incluso las principales potencias en los países ZF del mundo. Roger repitió lo que había oído de Carp. Al escuchar esto, los miembros mayores de los piratas de Rox que fruncian el ceño un poco en este momento estaban todos conmocionados en este momento. A juzgar por las palabras de Roger, World ZF ha lanzado casi todo su patrimonio. Se puede decir que todo está fuera, todo el ejército planea moverse. Tal alineación, incluso los Rox pirates más fuertes del mundo, nunca volverán. En realidad, incluso Lox frunció el ceño ligeramente después de escuchar esto. No hace falta decir que las cinco viejas estrellas, la Marina y el CP. Estos son los objetos con los que tratan durante todo el año, y saben cuánto pesan. En la isla judicial, las tropas científicas no necesitan preocuparse demasiado. La fuerza de la gente en estos lugares no es demasiado destacada, y los cuadros de nivel medio de los piratas de Rox son suficientes para limpiarlos. Vale la pena señalar que el ejército, la fuerza aérea y las principales potencias de los países ZF del mundo. Ejército, fuerza aérea. Aunque no tratan con frecuencia, Rox a menudo escucha a personas en su red de inteligencia. La fuerza de estos ejércitos puede no ser tan fuerte como la armada, pero también hay potencias de nivel general entre ellos. La influencia de una potencia de nivel general en el campo de batalla es evidente. Por ejemplo, el incidente de la ciudad dorada. En comparación con antes, los piratas de Rox solo tienen una potencia de nivel general más en rondo. El resultado final es que la armada es derrotada, y las cinco viejas estrellas para apoyarla no ayudarán. Esto es suficiente para probar la influencia de la potencia a nivel general en el resultado de la guerra. Una potencia de nivel general es suficiente para valer miles de tropas. También están las principales potencias de los países miembros de ZF del mundo. Mundo ZF tiene un total de 170 países en el mundo. Aunque no todos los países tienen potencias de nivel general, siempre hay algunas potencias emergentes en tantos países. Ahora parece que la dificultad de la operación del Valle de los Dioses está mucho más allá de mi imaginación. Después de todo, despachar tantas potencias de una sola vez equivale a que las cinco viejas estrellas abandonen estratégicamente la isla judicial y avancen en la defensa de la ciudad, el ejército y la fuerza aérea. Estas potencias se han movilizado al Valle de los Dioses, y la defensa será extremadamente débil en ese momento, y algunos piratas se aprovecharán de ello. Pero a estas cinco viejas estrellas ya no les importa. Ahora los ojos de las cinco viejas estrellas son sólo los Rox Pirates. Para exterminar a los piratas de Rox, las cinco viejas estrellas ya se han llevado todos los bienes de su familia. En ese momento, debe ser una batalla feroz, y la intensidad puede estar más allá de mi imaginación. En este momento, los ojos de Rox brillaron con miedo, pero pronto volvieron a la normalidad. Es verdad, es verdad. Roger dijo con mucha sinceridad, con un tono firme. ¿Están locos esos viejos bastardos de Marijoya? La ciudad de Avanzada, el ejército y la fuerza aérea han sido movilizados. ¿Han renunciado a estos lugares? Despachar a tantos hombres fuertes, este es el significado de una batalla mortal. Sí, parece que nuestros piratas de Rox han sido considerados como el enemigo mortal número uno por World ZF. Con tal alineación, incluso todo nuestro ejército no será rival para eso. Capitán, ¿quieres ir al Valle de los Dioses? Al escuchar estas palabras, Charlotte Lingling, Silver Axe, Wan C, John e incluso Golden Lion se sorprendieron. Incluso entre estos líderes de escuadrón, algunas personas se estremecieron. Después de todo, el poder de las 5 viejas estrellas movilizado esta vez es demasiado aterrador. No es exagerado decir que casi está movilizando el poder de todo el mundo para hacer frente a los Rox Pirates. ¿Contra todo el mundo con el poder de un grupo pirata? Este tipo de batalla, incluso los grandes piratas se asustan un poco cuando lo escuchan. Ronno, por eso estoy aquí. Aunque las 5 viejas estrellas están aquí por los piratas de Rox esta vez, su verdadero propósito es solo dos personas. Uno es Rox y el otro eres tú. Todos los demás pueden salvarse, pero tú y Rox deben morir. Esta es la orden de muerte de Fivefold Stars. Al ver que algunos líderes de escuadrón se estremecieron, dijo Roger mientras el hierro estaba caliente. Mientras Ronno no vaya al Valle de los Dioses, estará bien. Entonces todos dirigieron su atención a Ronno y Rox. Estos dos son las personas detrás de los piratas de Rox. Si ir o no al Valle de los Dioses, ellos tienen la última palabra. Capitán Rox, solo tengo una pregunta. ¿Es el Valle de los Dioses realmente como lo que dijiste, cuando todas las personas adultas de Tianlong estarán presentes? En este momento, Ronno volvió su mirada hacia Rox y preguntó. Por supuesto, respondió Rocas. Así es, Roger, conoces el rencor entre los Dragonborn y yo. Si es un amigo, no me detengas. Valle de Dios, iré. La gente de Tianlong, matará. Ronno dijo palabra por palabra en un tono firme. No tengo metas para el futuro, y no quiero ser el rey pirata o el rey del mundo. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 57 Está ya Paul Knight, champion. Si insisto, solo tengo un objetivo, matar a toda la gente de Tianlong y vengar a mis padres. Ahora tal oportunidad está frente a ti. Todas las personas adultas de Tianlong están presentes, y Ronno nunca lo dejará pasar. Ja 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 ja. Bien. Ronno, no te vi mal. Rox se rió en ese momento y le dio unas palmaditas en el hombro a Ronno. Era demasiado correcto dejar que Barba Blanca trajera a Ronno de vuelta en primer lugar. Originalmente, vi a John, Silveraxe, Wance y estos líderes de escuadrón sacudidos. Las rocas también repelieron en su corazón. Después de todo, esta gente tiene fantasmas y Rox lo sabe bien. Zen usó el prestigio del capitán para obligarlos a participar en la operación Valle de los Dioses. En ese momento, solo tengo miedo de que estas personas pesquen en aguas turbulentas y trabajen duro. Ahora Ronno ha expresado su determinación y Rox también ha tomado una decisión. Operación Valle de los Dioses, adelante. Después de todo, él también tiene cartas de triunfo escondidas, y no mostró toda su fuerza. Además, Rox también conoce algunos secretos escondidos en el Valle de los Dioses. Si esta operación tiene éxito, el trono del rey del mundo estará al alcance de tu mano. Rox no está dispuesto a renunciar a una oportunidad tan buena. Gula la la, decidamos entonces. Operación Valle de los Dioses. Barba Blanca también se está riendo en este momento, Ronno se irá, y naturalmente también se irá. Después de todo, Barba Blanca no era un hombre que vio morir a su familia. Los Ronno están a puesto. También debo practicar con todas mis fuerzas. Realizar el objetivo de los Ronno. En este momento, Kaido también fue infectado por Ronno y se convirtió en un dragón azul que se cernía sobre el cielo, jurando al cielo. Kaido, que comió la fruta yuyu y la forma del dragón azul, creció rápidamente. Ya existe una leve tendencia de ser la primera persona bajo la cabeza de los piratas de Rox. Ja ja ja, sabía que sería así. Roger se rió en este momento, de hecho, esperaba este resultado. Pero cuando sucedió algo así, Roger se sintió obligado a informar a Ronno como amigo. Además, como amigo, Roger, es imposible ver morir a Ronno. En este caso, la acción del Valle de los Dioses, cuenta como yo, Ronno. Pede. La guerra del Valle de los Dioses comenzará de inmediato. ¿Cómo es esta alineación? Capítulo 68. Comprende el nuevo truco. El manejo de la espada de fusión. La batalla en el Valle de los Dioses, cuenta conmigo. Roger sonrió y le dijo a Ronno. Tan pronto como cayeron las palabras, todos los piratas presentes quedaron atónitos en el acto. Un segundo después, la audiencia estaba alborotada. Capitán Roger, otra vez. Oye, ahí es donde las cinco viejas estrellas han enredado el poder de todo el mundo. Es tan caprichoso. También es un señor supremo del mar que capitanes caprichosos. La tripulación del Roger Pirates también se quedó boquiabierta ante la obstinación del capitán. Ja ja ja, él es Roger. ¿Qué puedo hacer? Ray y Java también se rieron impotentes. Quejarse es quejarse, y el capitán que opte por seguir tiene que terminar la cita con lágrimas en los ojos. No hace falta decir que los Roger Pirates, los miembros de Rox Pirates también quedaron atónitos en el acto. El Valle de los Dioses, pero las cinco viejas estrellas reunieron todo el poder del mundo, esperando que los piratas de Rox traigan su propia desaparición. Yendo al Valle de los Dioses, la mayoría de ellos morirán. El capitán adjunto Rono tiene una disputa con la gente de Tianlong, por lo que es normal irse. Cualquiera que tenga la experiencia del vicecapitán Rono irá al Valle de los Dioses. El capitán Rox ha estado planeando la operación del Valle de los Dioses y puede entenderlo. Pero, ¿qué estás haciendo con los Roger Pirates? ¿Podría ser que el vicecapitán Rono y usted sean hermanos biológicos? ¿Estás dando tu vida por el bien de los demás? Entendido y tú. Rono también estaba atónito en el lugar. No esperaba que Roger realmente hiciera esto por sí mismo. Como se esperaba del futuro One Piece, este espíritu es incluso más poderoso que Rox. Ja ja ja, ¿no somos amigos? Es un amigo, ¿cómo puedo verte morir? Roger se rió con arrogancia. Golalala, Rono, tu amigo es realmente interesante. Entendido, recuerdo tu nombre. Barbablanca también se echó a reír, no esperaba que un tipo tan interesante existiera en este mar. Otilde Barbablanca, capitán de la primera división de los Piratas de Rox, también es un inconformista en los Piratas de Rox. Roger también notó a Barbablanca, y sus ojos estaban llenos de admiración. Antes de que Rono se uniera, Barbablanca era el único hombre de los Piratas de Rox al que Roger admiraba. Es increíble lo audaz que es. Incluso el León Dorado se sorprendió por la decisión de Roger. Por el bien de los amigos, la vida o la muerte. Este es el pirata que imaginé. Interesante, Fivefold Stars, World ZF, espera a morir. Al ver esto, la boca de Rox también tenía una sonrisa. Aunque Roger lideró a todo el grupo de piratas para unirse a los Piratas de Rox. Pero él está dispuesto a ayudar a los Piratas de las Rocas en el Valle de los Dioses, eso es suficiente. La fuerza de este tipo no es muy diferente a la de Rono. Además del capitán adjunto Ray Lake, el tercero al mando Java también es un fuerte líder de equipo de los Rox Pirates. Realmente tengo que ponerle las manos encima. Todavía se desconoce quién matará al ciervo. Pero no seas demasiado feliz, Rox. Fui al Valle de los Dioses para ayudar a Rono, no para cumplir tus ambiciones. Si quieres usar esto para convertirte en el rey del mundo, te detendré primero. En este momento, Roger de repente le habló a Rox. Solo notó la sonrisa de Rox. Roger también tiene muy claro que el propósito de Rox es convertirse en el rey del mundo y gobernar el mundo. Rono es su amigo y está dispuesto a dar su vida para ayudarlo. Roger no reconoce la brutalidad de Rox. Una vez que Rox quiera convertirse en el rey del mundo, lo detendrá sin dudarlo. Incluso, matarse unos a otros. Ja ja ja, puedes intentarlo. Rox sonrió levemente, no molesto. De hecho, en la mente de Rox. Ya se trate de Rono, Roger, Wittevear, Golden Lion, Charlotte Lingling y otros, todos ellos son personas con herramientas para realizar sus ambiciones. El talento de Rono es realmente aterrador, e incluso el propio Rox suspira. Pero Rox, como señor supremo del mar, conoce el secreto más profundo de este mundo. No importa cuán aterrador sea el talento de una persona, después de todo, es un mortal. Es un hombre mortal, que nunca podrá igualar el poder de Dios. Eso es un poder casi invencible. El poder de controlar el mundo entero. Y, el poder de la inmortalidad. A los ojos de Rox, solo el hombre en las profundidades de la antigua ciudad de Medijo es digno de ser su oponente. Es el único del que hay que tener cuidado. Es por eso que Rox nunca se enciende a bordo. Porque no es necesario. Desde el punto de vista de Rox, las peleas y asesinatos entre estos miembros de la tripulación eran solo niños jugando a la casa. Pase lo que pase, mientras no te impida realizar tus ambiciones, es suficiente. Además, líderes de escuadrón, todavía planean renunciar. Las cerraduras llegaron a Charlotte Ling Ling, John, Silver Axe, Wang Fi y varios líderes de escuadrón. Estas personas fueron sacudidas en este momento, lo que no podía escapar a los ojos de Rox. Por supuesto que no. Mata al Valle de los Dioses y mata a la gente de Tianlong. Dado que el Valle de los Dioses es el dominio de la gente de Tianlong, debe haber un montón de tesoros. Puede haber preciosas frutas del diablo allí. Nunca extrañaremos este tesoro, Capitán Lóquez. El líder de los cuatro escuadrones dijo halagadoramente, lo cual era completamente diferente de la actitud vacilante de hace un momento. Esta gente es toda hierba en la pared, y donde el viento es fuerte, caerán. Después de escuchar la noticia de Roger, sí tuvieron la idea de dar marcha atrás. Después de todo, las cinco viejas estrellas han convocado el poder de casi todo el mundo. Cualquiera que lo escuche querrá retroceder. Pero ahora los piratas de Roger están listos para ayudar a los piratas de Rox. Entonces algún golpe. Los piratas de Rox y los piratas de Roger pueden luchar contra las fuerzas combinadas de ZF en el mundo. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 58 Muy bien, la fuerza de algunos de ustedes todavía es una línea lo suficientemente corta como para llegar al nivel general. No salga al mar por saquear en los últimos seis meses. Cultura bien aquí en Achinos. Intenta atravesar la fuerza. Rox asintió y no le importó. Es suficiente que estas personas puedan usarlo para sí mismos. Sí, capitán. Los cuatro capitanes asintieron al unísono y luego se fueron a practicar. Tenemos que darnos prisa y cultivar. Hay muchos jugadores fuertes en el Valle de los Dioses, por lo que no podemos holgazanear. Roger también tenía una rara expresión digna en su rostro y se lo contó a su tripulación. Aunque era para ayudar, Roger no quería que la vida de su pareja peligrara. Deberías entrenar en Achinos durante este tiempo. No hay mucho más aquí, el campo de entrenamiento es suficiente. Kaido, llévalos allí. Rono le dijo a Roger. Para mejorar la fuerza de la tripulación, Rox ordenó a la gente que estableciera muchos campos de entrenamiento. Está bien, tenemos tiempo para beber juntos. Roger asintió y siguió a Kaido. También debería mejorar mi fuerza. Después de que Roger se fue, Rono parecía estar hablando solo. Después del incidente de Golden City, no había tenido tiempo de mejorar su fuerza. Solo tengo una nueva idea. Combina los movimientos que aprendiste de las mejores potencias. Forma un nuevo método de cuchillo de fusión. P.D. El último presagio, primero dale al protagonista una pequeña mejora. Capítulo 69 Técnica fusión Vlade. Montaña rota. Técnica del cuchillo de fusión. El corazón de Rono se conmovió. Esta idea apareció en la mente de Rono desde el momento en que la ciudad dorada y las cinco viejas estrellas con manos de espada lucharon. En ese momento, el truco que usó Rono fue el unicornio del hacha plateada. Usa Tianlei para unirte a la espada y usa el control dominante para controlar a Tianlei y aumentar el poder destructivo de la esgrima. También fue este movimiento, combinado con el talento físico de Stale Bayon, cortó directamente un brazo de Fivefold Stars que empuñaba la espada. Sin embargo, esto no es suficiente. Si puedes usar un movimiento más fuerte, entonces no solo cortarás el brazo de las cinco viejas estrellas. Es su cabeza. Es precisamente por esto que Rono pensó en los trucos que había aprendido de las grandes potencias desde que salió al mar durante tanto tiempo. Chopin, Leon, Toussaint Kubayey, Kong Cloud Slash, Goddavoidance, Kirin, Iron Fist. Incluso el fantasma de las cinco viejas estrellas con la espada, Hueshishi, lo tiene. Cada uno de estos movimientos es arrogante e irrazonable, y todos son movimientos únicos que las principales potencias han cultivado minuciosamente durante mucho tiempo antes de que entiendan. Después de aprender tanto, ¿por qué no integrarlos para formar una fuerza destructiva más aterradora? Después de todo, en este mundo, ¿quién más tiene las habilidades únicas de muchas personas poderosas como él? Si no aprovechas esto, pero usas solo el truco de cierta potencia, es un desperdicio. Esta es la intención original de Rono para tener esta idea. Integre todos los trucos de estas potencias juntas. El poder que estalló es definitivamente varias veces más fuerte que un solo truco. Por supuesto, Rono estaba aún más ansioso. Antes de la batalla en el Valle de los Dioses, debes mejorar tu fuerza tanto como sea posible. Especialmente la información que trajo Roger. En la batalla del Valle de Dios, World ZF enviará el poder de todo el mundo para rodear y reprimirse a sí mismo y a Rox. Mi propia adición agitó mucho la trama de la obra original. Los eventos futuros pueden ser muy diferentes del original. Pero nada de esto importa. Lo más importante en este momento es aprovechar bien este medio año. Maximiza tu fuerza. Afortunadamente, en la batalla del Valle de los Dioses, mata a la gente de Tianlong tanto como sea posible. El manejo de la espada de fusión es un manejo de la espada que puede mejorar rápidamente la fuerza de uno. Rono, debería darme prisa y no dejarte abrir la brecha. Además, recuerda llamarme cuando estés bebiendo y únete a ese chico, Roger. En este momento, Barba Blanca también le dio unas palmaditas en el hombro a Ludo Nuro con una sonrisa y recogió a Konyunkie para practicar. Antes de irse, no se olvidó de decirle a Rono que bebiera. Rono asintió y esperó hasta que Barba Blanca se fue antes de dirigirse al campo de entrenamiento. A chinos, un total de cientos de campos de entrenamiento al aire libre, son todos adyacentes. Hay sacos de arena, cantos rodados, herramientas de hierro, espadas, dianas y otros equipos en el campo de entrenamiento. Rono eligió un gran campo de entrenamiento con un patrocinador. Después de todo, hay mucha gente fuerte en Rocks Pirates, y el poder de los movimientos de ráfaga es enorme. Si uno no tiene cuidado, los cientos de campos de entrenamiento pueden ser arrasados. Por lo tanto, a los tripulantes fuertes les gusta practicar en los campos de entrenamiento que se basan en el mar y la montaña. En este momento, el campo de entrenamiento ha sido ocupado por la mayoría de las potencias. Hay ki de espada, explosiones, dominación y otras cosas que se filtran por todas partes, muy animadas. Parece que todos están trabajando duro para cultivar para la batalla del Valle de los Dioses. Ven al centro del campo de entrenamiento. Abra la interfaz del sistema. Anfitrión. Rono. Era. 17. Fuerza. Nivel general. Velocidad. Nivel general. Fuerza física. Nivel general. Dominante. Nivel superior. Dominante. Progreso actual. 34,9%. Nivel superior. Armado. Dominante. Progreso actual. 35,7%. Nivel superior. Informado. Dominante. Progreso actual. 42,2%. El resto de las habilidades. Manejo de la espada. Nivel de gran espada. Chin. Progreso. 50,6%. Experiencia de combate real. Superior. Hacha. Avanzada. Color del señor supremo. Envoltorio. Color armado. Liwing. Color del conocimiento. Prever el futuro. Física. Globo de talento. Acero. Movimientos. Iron Fist. Chopping. Kirin. Navi Sixiers. Lion. Toussanku. Vallei. Conclude Slash. Giche. Jue Teniers. Divin y Aboidance. Habilidad de la fruta. Absorción de fruta ardiente. Habilidad a nivel de Dios. Escucha la voz de todas las cosas. Ahora ha absorbido los trucos únicos de Golden Lion, Wittebeard, Roger, Garp, Sword, Blinding, Fivefold, Stars y otras potencias. Estas personas son casi todas las principales potencias en el mar en el futuro. ¿Qué tipo de efecto combinarán los trucos de estas personas? Incluso Rono estaba emocionado e incluso podía sentir sus sienes saltar. Dale. Como para animarse, Rono gritó en voz alta, sosteniendo la primera generación de la espada suprema, Giche. Como espada suprema, una vez que admite el estado de su maestro, apenas necesita entrar. La primera generación del propio Giche, bien puede igualar la intención dominante y de espada que exuda Rono. Como una espada demoníaca, Giche puede cooperar con la intención dominante y la espada, exudando un fantasma siniestro. Cicicí. Pronto, Rono movilizó la arrogancia dominante del Señor Supremo, atrayendo truenos y relámpagos para unirse a la primera generación de fantasmas. Inmediatamente después, el color del Señor Supremo envolvió a la primera generación de fantasmas. Fantasmal. Si alguien está viendo el entrenamiento de Rono, puede verlo en este momento. Detrás de Rono, hay una vaga cara de demonio. Fusión. En el momento en que se combinaron el poder fantasma, dominante y del rayo, Rono falló. Está bien, ven de nuevo. No te desánimes, todavía queda medio año, debería ser demasiado tarde. Fusión. Fallar nuevamente. Fusión. Fallar nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tres meses. Durante tres meses, Rono entrenó 16 horas diarias. Aunque la técnica del cuchillo de fusión siempre ha fallado, Rono se ha vuelto cada vez más hábil. Después de todo, son los últimos movimientos creados por las principales potencias con gran dificultad. Si realmente quieres integrarte, ¿cómo puede ser tan fácil? Ahora, solo un último paso. De vuelta al campo de entrenamiento de nuevo. En los últimos tres meses de entrenamiento, la montaña con una altitud de varios cientos de metros frente a Rono ha sido cortada en pedazos. Todavía envuelve el trueno y el relámpago en el fantasma original, y luego cúbrelo con dominio, con el fantasma. En este momento, la primera generación de fantasmas estaba rodeada por ki de espada, ki fantasma, ki dominante y truenos y relámpagos. En realidad formó un cuerpo de espada de 100 metros de largo. El efecto visual es similar a la rueda dorada que gira y explota en Naruto. Es solo que la rueda dorada está compuesta de chakras dorados. El cuerpo de la espada de Rono está compuesto por un señor supremo rojo oscuro, un fantasma sombrío y un rayo azul. Este cuerpo de espada solo está formado por el aliento, y no tiene sustancia ni peso. Pero puede expandir el rango de ataque, mejorar el poder destructivo y causar daño. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 59 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Este es el poder de la esgrima de fusión. Al momento siguiente, Rono cerró los ojos y sintió en silencio el aliento del fantasma de la primera generación. Se hace. De repente, Rono abrió los ojos y la mano derecha que sostenía el cuchillo estaba extremadamente emocionada. Este movimiento, llamado Broken Mountain, puede cortar la montaña en dos. Los ojos de Rono brillaron de emoción. Gira tu muñeca y balancea tu cuchillo. El cuchillo gigante de cien metros de largo se balanceó en el aire, dibujando un arco maravilloso. Auge. Auge. En el momento siguiente, todo a chinos tembló. Incluso las potencias de la isla se sorprendieron. Capítulo 70 La decisión de Rono, desafía a Rox. 3. Entonces, ¿qué es eso? ¡Qué fuerte intento de espada! ¿Es eso una espada? ¿Cómo puede haber un cuchillo de cien metros de largo, idiota? Maldita sea, eso parece ser un cuchillo. ¿Es ese el vice-capitán Rono? Siento un fantasma fuerte. La primera generación de fantasmas tiene este tipo de fantasma. Adherir el aliento al cuchillo y extenderlo cien metros, Dios mío. El capitán adjunto Rono se ha vuelto poderoso de nuevo. ¿Cortará la enorme montaña frente a él? Cuando Rono agitó su cuchillo, todos los adchinos se sorprendieron. Los piratas levantaron la cabeza hacia el cielo y encontraron una energía de espada de cien metros de largo, dibujando un maravilloso arco en el aire. Esa es la intención de la espada de Rono. Este tipo es más fuerte que cuando peleó conmigo. Roger también notó esta fuerte intención de espada. Incluso existe el aura de su propia evasión divina. No solo Rogelio. Golden Lion, Wittebeard, Silveraxe y otros sintieron el aliento de sus propios movimientos en ese intento de espada. ¿Rono está fusionando todos los trucos? Barba Blanca, que también estaba trabajando duro para cultivar, se quedó atónito en el acto. Esto no es tan fácil de hacer. Después de todo, estos trucos únicos fueron cultivados después de mucho tiempo por las potencias. El poder destructivo de cada movimiento es extremadamente grande. Tantos trucos se fusionan y chocan entre sí. Si no se fusionan bien, definitivamente se lastimarán. Es una intención de espada tan aterradora. El León Dorado sintió que frente a esta intención de espada, su manejo de la espada parecía inútil. Además, Charlotte Lingling, Silveraxe, Wanzi, Rayleigh, Java, John y otros sintieron la aterradora intención de la espada. En el asombro de todos, el siguiente momento. Silbido. Una espada aquí salió disparada, con el potencial de barber a miles de tropas, de cientos de metros de largo. Esto contiene la energía fantasma, el color del señor supremo, el enredo, la habilidad con la espada del gran espadachín y la fuerte habilidad con la espada de todo tipo de tiranos, convirtiéndose en un dragón blanco en el aire. El dragón blanco rugió enojado como si se hubiera despertado después de dormir bajo tierra durante cientos de años. Es como destrozar todo lo que tienes delante. Oh oh oh. El dragón blanco parecía estar rugiendo, pero ese era solo el sonido de la energía de la espada en sí misma. El dragón blanco enojado pareció abrir su boca ensangrentada y salió disparado hacia la montaña más alta de la isla a chinos. Boom, boom. Como un huevo golpeando una piedra, el pico de la montaña estaba en contacto con la energía de la espada en este momento. La majestuosa montaña con una altitud de casi mil metros, fácil de romper. La incisión es tan limpia como un espejo, tan sedosa como una hoja de acero cortando tofu. Inmediatamente después, la grava cayó como lluvia. Este estilo se llama Split Mountain. La montaña está dividida. Esta es la montaña más alta de ac chinos. Diputado Capitán Rono, se está volviendo más fuerte de nuevo. Todos quedaron asombrados por el poder de este cuchillo, y por un tiempo olvidaron que también estaban cultivando. Parece que Rono ha vuelto a mejorar, muy bien. En este momento, Lox también sintió esta aterradora intención de espada. Hay muchos alientos familiares allí, Gordon Lyon, Wittebeard, Roger, Silveraxe y más. Después de practicar durante tres meses seguidos, es hora de tomar un descanso. Lox también decidió relajarse para todos. Llama a todos, incluidos los piratas de Roger, a chinos, para volver a celebrar un gran banquete. Ja ja ja, lo he estado esperando durante mucho tiempo. Como pirata, un banquete es indispensable. Roger escuchó que iba a haber un banquete y fue el primero en responder. Pronto todos los miembros estuvieron allí, y a chinos cayó en un júbilo. Rono, se puede decir que tu cuchillo de hoy es impactante y llora. Una espada cortó la montaña como Tofu, es increíble. También sentí el manejo de la espada de mi león dorado en esa espada. Tengo razón, vicecapitán Rono. En el banquete, Rono naturalmente se convirtió en el centro de atención. La espada de hoy de la montaña rota una vez más refrescó la comprensión de todo sobre Rono. Esa espada, incluso si una potencia de nivel general es golpeada directamente, caerá en el acto. La operación del Valle de los Dioses tiene cada vez más posibilidades de ganar. Rono sonrió y entrechocó las copas con todos, pero tenía otros planes en mente. No es suficiente, mi fuerza, todavía hay espacio para el desarrollo. Después de tres meses de práctica dedicada, he crecido en todos los aspectos. Anfitrión. Rono. Era. 17. Fuerza. Nivel general. Velocidad. Nivel general. Fuerza física. Nivel general. Dominante. Nivel superior. Dominante. Progreso actual. 38,9%. Nivel superior. Armado. Dominante. Progreso actual. 43,7%. Nivel superior. Informado. Dominante. Progreso actual. 44,2%. El resto de las habilidades. Manejo de la espada. Nivel de gran espada. Chin. Progreso. 63,6%. Experiencia de combate real. Superior. Hacha. Avanzada. Color del señor supremo. Envoltorio. Color armado. Cereza fluida. Color del conocimiento. Prever el futuro. Físico globo de talento. Acero. Movimientos. Iron Fist. Chopping. Kirin. Six Naval Tiers. Lion. Toussaint Kudvalier. Conclude Slash. Giche. Jue Tengies. Divinia Voidance. Broken Montan. Habilidad de la fruta. Absorción de fruta ardiente. Habilidad a nivel de Dios. Escucha la voz de todas las cosas. Echando un vistazo a la interfaz del sistema, puedo ver que hay margen de mejora en mi color de señor supremo, color armado y color de conocimiento. El manejo de la espada está solo al nivel de un gran espadachín, y todavía queda un largo camino por recorrer antes del manejo de la espada de un espadachín superior. Si puedes mejorar estas habilidades al máximo nivel, entonces tu fuerza puede mejorarse de nuevo. Quedan tres meses. En este momento, Rono de repente volvió sus ojos hacia Rox en el banquete. Señor supremo del mar Rox. Una persona puede luchar contra dos potencias de nivel general. Según las especulaciones de Rono, el color armado de Rox no se atrevió a definirse. Sin embargo, los colores dominantes y dominantes de la experiencia y el señor supremo están absolutamente llenos, alcanzando el nivel de Dios reconocido por el sistema. Y Rono siempre tiene un sentimiento. Este tipo, Rox, es mucho menos poderoso. Apenas se lastima cada vez que pelea, es obvio que lo está controlando deliberadamente. Después de todo, tengo que enfrentarme a dos potencias de nivel general cada vez, y no estoy muy lesionado. Su fuerza puede ser más aterradora de lo que parece. De todos modos, todavía quedan tres meses, y en estos tres meses, tengo que mejorar lo antes posible. Pensando en esto, Rono dejó su asiento y se acercó a Rox. ¿Qué va a hacer este tipo, Rono? ¿Dejar de beber? ¿Cuánto tiempo has estado bebiendo? ¿Estás borracho? No, su consumo de alcohol es mucho más que eso. Tanto Barba Blanca como Roger parecían un poco borrachos, mirando a Rono con curiosidad. El león dorado, Rayleigh, Java, Kaido y otros en la misma mesa también miraron a Rono con curiosidad. Capitán Rox, quiero desafiarte. Rono vino a Rox y dijo palabra por palabra. La voz no era demasiado pequeña ni demasiado pequeña, y sucedió que los miembros de Roger Pirates y los cuadros superiores de Rox Pirates podían escucharla. Nani. La voz simplemente cayó. Wittevear, Gordon Leon, Roger, Rayleigh, Charlotte Lindley y otros repentinamente abrieron los ojos, estiraron la lengua y se veían increíbles. ¿Rono está loco este tipo? Para desafiar a Rox. Capítulo 71 Roca sube ese Rono. 1. Después de escuchar las palabras de Rono, los altos oficiales de los piratas de Roger y los piratas de Rox que estaban presentes estaban llenos de sorpresas. ¿Rono realmente va a desafiar al Capitán Rox? Ese es el CEO of Lord Rox. Piratas. La venganza de la familia, mata a toda la gente de Tianlong. Capítulo 60 Autor. Está ya Paul Knight Champion. Actualmente, el único pirata de nivel de Señor Supremo en todo el mar con una recompensa de más de 5 mil millones. ¿Por qué los Rox Pirates pueden tener tantos piratas poderosos si no hay muchos eventos divididos? No hay duda de que es por la fuerza de Rox que es tan poderosa que casi es aplastante. Solo él puede reprimir a este grupo de monstruos ambiciosos. Aunque Rayleigh, Java, Roger y los demás no han jugado contra Rox. Pero también he oído hablar del prestigio del Señor Supremo del Mar. Ni hablar de la pelea entre Rono y Roger hace 3 meses. Las rocas bloquearon el escape de Rono y Roger con su carne. Solo este golpe es suficiente para que Rono y su grupo vean al leopardo y vean la profundidad de la fuerza de Rox. Para lidiar con Rox, los piratas de Rono deben al menos tener a Rono, Rayleigh, uniendo fuerzas. Tal vez incluso agregue un Java. Rono, ¿tienes alguna idea sobre la posición del Capitán? El León Dorado no esperaba que Rono realmente quisiera desafiar al Capitán Rox. Go la la la, estúpido León, no creas que Rono es tan aburrido como tú. Como la persona de los piratas de Rox que mejor conoce a Rono, Barba Blanca desdeña la declaración del León Dorado. Rono no era del tipo que estaba obsesionado con el poder en absoluto. Aunque usted es el Capitán Adjunto, incluso frente a los miembros comunes, él nunca se da aires en el barco. Nunca ha pedido nada a los jefes de escuadra. ¿Cómo podría una persona así codiciar el puesto de Capitán? Desde el punto de vista de Barba Blanca, solo hay una razón para que Rono desafíe a Rox. Eso es prepararse para la batalla del Valle de los Dioses en tres meses. Él quiere crecer rápido de la batalla con el Capitán Rox. Luego, en el Valle de los Dioses, mata a tantas personas Tianlong como sea posible. Está bien, acepto tu desafío. Rox asintió levemente, sabía lo que Rono estaba pensando. Tal tipo se admira a sí mismo. Y Rox también está feliz de ver a Rono volverse más fuerte. Después de todo, la fuerza del que está en la antigua ciudad de Med y Joa no tiene fondo, e incluso el propio Lox no conoce la profundidad de la otra parte. Si quieres lograr tus ambiciones, cuanto más fuerte sea la tripulación, mejor. El Capitán Adjunto Rono ha desafiado al Capitán Rox. Dios mío, ¿estás diciendo la verdad? El Capitán se va a enfrentar al Vice Capitán. ¿Qué tipo de banquete de mierda hay? Si te pierdes esto, no hay lugar para verlo. Originalmente, solo un círculo de funcionarios de alto nivel dentro del banquete sabía que Rono iba a desafiar a Rox. No sé quién dijo algo e inmediatamente hizo olas en Rox Pirates. El banquete se interrumpió directamente y la mayoría de la gente vino a ver el duelo entre el Capitán y el Capitán Adjunto. Entonces Lox y Rono llegaron a un espacio abierto, y los dos lados tomaron una postura. Alrededor, casi todos los miembros de Rox Pirates y Roger Pirates estaban presentes. Después de todo, nadie quiere perderse un enfrentamiento tan maravilloso. ¡Bum, bum! Dos colores tiránicos se elevaron en el aire, rozando el aire, y estallaron aterradoras chispas de metal rojo oscuro. ¡Felicitaciones a la anfitrión por recoger con éxito el mayor dominio tiránico, progreso actual! 39,4% ¡Felicitaciones a la anfitrión por elegir con éxito al Señor Supremo de nivel superior, progreso actual! 39,9% ¡Felicitaciones a la anfitrión por recoger con éxito el mayor dominio tiránico, progreso actual! 40,4% Sólo la colisión del color del Señor Supremo, el sistema seguía sonando en la mente de Rono. Me tomó tres meses cultivar al Señor Supremo de nivel superior, y sólo habían crecido unos pocos puntos porcentuales. Ahora ha aumentado casi un punto porcentual. Rono se llenó de alegría, lo que pensó que era correcto. Rox, me temo que es el mejor maestro en este mar. Silbido Rono tomó la delantera en balancear el cuchillo, y la aterradora intención del cuchillo se liberó, y con el enredo de color del Señor Supremo, cortó hacia Rox. Rox no se apresuró, envolvió el color del Señor Supremo alrededor de su brazo derecho y chocó directamente con la primera generación de fantasmas. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el poder 39.458. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar con éxito una velocidad de 6.698. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito la resistencia 6.539. Felicitaciones al anfitrión por elegir con éxito al Señor Supremo de nivel superior, progreso actual, 49%. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el color dominante armado superior, progreso actual, 44.2%. Felicitaciones al anfitrión por recopilar con éxito la información de alto nivel y el progreso actual dominante, 44.7%. ¿Qué poder aterrador? Rono sintió el poder aterrador de la primera generación de Onitou. Este es el estilo de lucha de Lox. Abandone todas las campanas y silbatos, y concéntrese en cultivar la fuerza física y dominante. Practica estos dos al extremo. Sus puños son tan poderosos como dos cuchillos supremos. Incluso Rono estaba un poco abrumado. Originalmente sostenía el Guitou de primera generación con una mano, pero inmediatamente lo reemplazó con dos manos. Aún así, la figura está temblando. La fuerza es buena, puede soportar mi golpe completo. Rox también se sorprendió, no soltó su golpe, se fue con todo. Rono no salió volando. Parece que el poder de Rono ha superado al de los generales y ha alcanzado un nuevo nivel. Resiste el golpe completo del Capitán Rox. La fuerza del Vice Capitán Rono no debe ser subestimada. Todos en Rox Pirates también estaban sorprendidos. No es fácil para el Capitán Adjunto Rono llevar este golpe. Después de todo, en las batallas diarias, la armada tiene que asignar al menos dos potencias de nivel general para lidiar con el Capitán Rox. Una sola potencia de nivel general quiere enfrentarse al Capitán Rox, y puede ser una exageración decir que la muerte instantánea. Pero no es exagerado describirlo como un aplastamiento despiadado. ¡Bum bum bum! La confrontación continua, la ventilación dominante, el frenesí de energía, allí no se estremeció. En el cielo, hay una escena del fin del mundo extremadamente aterradora. ¡Wosh! Al momento siguiente, Lox tuvo una idea y aprovechó el momento en que Rono balanceó el fantasma de primera generación, su mano derecha degarró firmemente su espada. Hay un defecto. Inmediatamente después, la mano izquierda vacante agitó con todas sus fuerzas. La energía violenta pareció estancar el espacio, y el color y el enredo del Señor Supremo barrieron el mundo y atacaron a Rono. Es por eso que se requieren casi dos generales y hombres fuertes para enfrentar a Rons. Después de todo, Rons tiene dos manos. ¡Ups! Rono tuvo que retroceder. Sin embargo, Rons es muy poderoso. Mientras agitaba su mano izquierda, su mano derecha degarró firmemente al fantasma de primera generación de Rono, y no hay forma de retirarse. Solo puedes resistirte. Libera la arrogancia dominante de prever el futuro y predecir dónde te atacará Rons. Es la posición correcta de la cintura. Cubre la cintura derecha con el color dominante armado de la parte superior. Auge. Parece ser el sonido del monje tocando la campana con un gran muertero en la madrugada del templo. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el poder 34.578. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar con éxito una velocidad de 2.432. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito la resistencia 2.368. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el mayor dominio tiránico, progreso actual. 41.9%. Felicitaciones al anfitrión por recoger con éxito el color dominante armado superior, progreso actual. 45.2%. Capítulo 72 Cerraduras lesionadas. Auge. El fuerte golpe de Rocks aterrizó en la cintura derecha de Ronno. Guau. Al momento siguiente, Ronno salió volando como una bala de cañón con forma humana. No se detuvo hasta que golpeó una montaña a unos cientos de metros de distancia. ¿Acabado? Los piratas presentes estaban un poco inseguros. Ser golpeado en la cara por el Capitán Rocks, incluso el Vice Capitán Ronno no pudo soportarlo. No, Capitán Rocks, parece estar herido. Marca, marca. Al mismo tiempo, los piratas descubrieron que había sangre roja brillante goteando del brazo derecho de Rocks. Los piratas presentes se sorprendieron. Esta es la primera vez que ven que el Capitán Rocks resultó herido en una situación de mano a mano. Capitán Adjunto Ronno. En realidad lastimó al Capitán Rocks. Como era de esperar del Vice Capitán, esta es la primera vez que veo al Capitán Locke serido en un duelo. Sí, es la primera vez que lo veo. Es aterrador. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.